¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya estamos en vivo, señores! Como todos los martes, con mucha energía para divertirlos, para que usted se pase un momento espectacular, nada más aquí como las noches de Zagardes del Bar, señores. Estoy súper, pero súper contento porque el día de hoy tenemos unos invitadasos, máster de máster, pero ahora juntos aquí en Zagardes del Bar. Estoy bien contento, nos vamos a pasar muy bien toda la gente que se empieza a conectar. Dígale a sus amigos, compártanme, porque eso es lo importante en las redes sociales, que si usted se le está pasando bien, pues agarre, ya sea que esté en YouTube, agarra la liga, le llaman, ya sea su WhatsApp, a todos lados se puede llevar su liga para decir que nos la estamos pasando súper especial. Estoy súper, súper contento porque cada vez hay más gente que me da like, hay más gente que quiere venir. Ya estamos en pláticas con Don Rosendo Cantú, nada más ni nada menos. Ya localizamos a Don Rosendo Cantú, a Juan Villarreal y los cachorros, compadre. No más para que veas lo que nos espera en este próximo mes. Ya estamos a punto de cerrarlos para que usted se pase una noche como la… únicamente aquí en Zagardes del Bar se la pasa espectacular, señores. Oye, y ahorita mis invitados pues tienen una función muy chingona que ya es este fin de semana, ya lo van a hacer este sabadito, prófugos del asilo, así le pusieron, así le pusieron. Yo le digo, no hombre, pues si todavía están chavos de amares los tres, nomás que se tiran carros solos, güey. Oye, a propósito, ¿me cambiaron el catering? Normalmente el catering ¿qué tengo? Tequilas, cerveza, whisky. Hay unos que otros que vienen hasta con guitarrazo, ¿verdad? Empuestran a tocar guitarra. Ahora me cambiaron el catering. Aquí tenemos avena, sueros, churros, pañales, güey. Andadores aquí en la entrada. Oye, me sacó de onda el paramédico que está aquí, un paramédico, güey. Una ambulancia y la chingada. Oye, no, no, pero para que vean que la gente está, a mis invitados tratándolo como se merece. Que ya está el Rogelio, el Rogelio aquí en el estacionamiento. Aquí está, sí dice que está en el estacionamiento. Para que bajen por él, en silla de ruedas. No quiero que le va a dar un pinche paro cardíaco con las escaleras. Son tres pisos, güey. Va a llegar a... Ay, cabrón, güey. Oye, y si llega Marisol Vázquez muy brincando y la chingada muchachosita que llegue, agosado con los cámaras, no va a ser que una pinche chiche nos la va a tumbar. Ya ves que las tiene como chacos, esas que dan vueltas así la chingada. Entonces, abusado, porque todo lo que nos hemos tardado en comprarlas, ahorita que llegue, si llega muy alterada, ya ves que siempre llega, ¿qué onda que la chingada? Ahí abusados, deprido con la mano, háganle así. Puede con la mano, háganle así. Oye, este... Oye, y llegó la enfermera de Aldo ya. Ya llegó la enfermera de Aldo, qué bueno. Porque la vez pasada tuve que llevarlo, la vez pasada que vine, tuve que llevarlo a miar yo, güey. O sea, llévame a miar y ahí va. Y como ya ves que ya, pues con la edad ya tiene como un poquito de temblorita. No, me mojó todos los zapatos, güey. Agarrando la cintura y con la manía ahí me salpicó todo el pinche baño y la chingada. No, hombre, compadre, pues sí. Yo ando en las mismas, hombre. Ando en las mismas, yo también. Invité a una muchachilla a un motel. Porque es que uno, por muy viejo que ande, todavía se las da de que yo no puedo todavía. Y la chingada. Agarré valor, compadre. Agarré una muchachilla. De esas viejas tercas, güey, que a mucho pinche esfuerzo ahí medio le cumplí, güey. Y yo todavía agarrando aire y volteó la muchacha y me dijo, ahí quedan dos condones todavía en el burón. Hombre, yo inflé uno. Dije, pues a jugar un ratito, mija. Le dije, pues yo ya. Yo, oye, no chinguen, güey. Acabé con las pinches manos todas del cebo chingado de los condones. Oye, pero eso sí, güey. Hablé al cero, güey. Marqué al cero a recepción. Dije, no tiene un juego de mesa, güey, por ahí, para entretenerla. Ah, qué cogidón le di en el vagabón. Sí, ponle tú aquí en vivo, no. Pero en el vagabón le dije, te dije que te iba a dar un cogidón. Le di una chinga. Lo bueno de mis invitados, compadre, es que ya no gastan dinero en análisis clínicos. No, estoy hablando por Aldo y por Rogelio. Porque he dicho de sus voces, no estoy inventando nada, no me gusta inventar cosas a mí. Pero me dicen, no, nosotros ya no vamos a análisis, nos echamos una miadita en el jardín, nos estamos echando la miada. Si se juntan hormigas, traigo el azúcar elevado, cuando se juntan hormigas. Si me mojo las puntas de los zapatos, pues la próstata, ya el chorro ya no está bien, entonces nada más así está la puntita. Si cuando estoy miando sale humo y huele a carne asada, el colesterol, lo traigo a la chinga el colesterol. Si cuando me la sacudo, me duele la canilla, artritis, ya me está dando la pinche artritis. Y si ya cuando voy para la cama traigo la riata de fuera, Alzheimer, ya me está pegando el Alzheimer. Estoy bien contento y se me nota. Se me nota lo contento que estoy por mis invitados, compadre, son mis amigos, son gente que yo admiro, yo quiero. Y con esta función sota que van a tener ahora en un escenario espectacular. Pues nada más ni nada menos que la Arena Monterrey, fíjate. Si antes me van a hablar, yo creo que después de eso, güey, ni me van a contestar el teléfono estos cabrones. No, güey, yo no le hablo a cabrones que no van a la Arena Monterrey, la chinga. Entonces, para que estén al pendiente la gente de aquí, los alrededores. Ahorita vamos a platicar de esa función en lo que van llegando los invitados. ¿Y sabes por qué estoy contento también? Porque mis bares ya están abiertos desde las ocho hasta la una y media de la mañana. Con la mejor programación que hay, compadre. Nada más ni nada menos. Usted puede darme de alta porque tenemos una página también de Sagar Comedy Bar para que vea la programación. Los mejores, güey, nada más. Porque han venido otros comediantes, pero bien pinches, pinchurrientos, compadre. Que de repente, oye, no, le digo, no, hombre, vete para el unicornio. Están agarrando parejo de aquel lado. Les digo, váyase para allá. No, porque, o para las otras competencias, vea, que tengo. Oye, a propósito de mis competencias, Navarrete, te mando un abrazo. Le voy a pedir a la gente que viene aquí a San Nicolás, porque aquí como es puro sol out, la gente que ya no puede entrar, vaya con Navarrete. Hombre, aquí está, aquí está cerquita. Oye, mosqueándose el güey nomás con un pinche trapo, mosqueándose las moscas, mosqueándose, quitándose las moscas. Saludo al Navarrete. Compañero mío en televisión por muchos años ahí con el señor Oscar Burgos. Que en paz descanse, que Dios lo tenga en su santa gloria. Ah, no ha muerto todavía. Ah, cabrón, me asusté porque yo la última vez que lo vi, lo vi con los ojos bien amarillos. Y yo dije, este güey ya no tarda nada en morirse. Y yo viendo a su actual esposa, dije, pues, la viudita va a estar bien, oye. Mira, va a quedar viuda con restaurante, con casa, con bares, la chingada. Yo a lo mejor ya ando mandando a la chingada a mi vieja, güey, que me preste la botarga del perro guarumo nomás. No, no, chita. Cálmese, calmado. Un saludo. Si no has muerto, Burgos, te mando un abrazo, yo sabes que te quiero. Oye, entonces, ¿qué quiero decirles? Que estoy contento porque tenemos la mejor programación. No vaya con la competencia porque de repente ha llegado gente que de repente por depresión, como consejo, le dice, ve a un bar de comedia porque es una terapia chingona, la risa te saca de la depresión. Me platicaron de un caso, güey, no sé si mencionarlo, porque es algo muy serio, güey, que tenía una depresión la señora por cuestiones de muchos problemas y le sugirieron que vaya a un bar de comedia a sacarse de la depresión, se ría. Fue con la competencia, güey. Al tercer día se suicidó, güey, la señora, güey. Se puso bien triste, güey, porque le dio un chingo de pena que no hacían reír los comediantes, güey. Lo que sí es que mató tres ratas porque donde estaba ahí en el bar, pua, puro pinche maté. Entonces, usted sabe a dónde quiere ir. Aquí tenemos las mejores pizzas, está nada más en Zagar Comedibar. Y véngase, por favor, para acá. Ya estamos abiertos jueves, viernes, sábado y los miércoles de Norteño, que hemos tenido un éxito increíble, güey. Oye, Norteñito, no hay cover el miércoles para que se eche una cervecita, viene con la botana, se viene con su novia, con su esposa, con lo que le dé su chingada, gana. Aquí no pedimos actas de matrimonio ni nada, usted puede venir con quien usted quiera. Zagar Comedibar, señores, sigue siendo, oye, la mejor opción aquí en todo Monterrey y Nuevo León para bares de comedia. Fuerte el aplauso para Zagar Comedibar. Quiero aclarar bien la gira que tengo con Brincotieras en Estados Unidos. Se los cargó el payaso, señores, porque es muy diferente la gira que tengo aquí en México, que vamos a eventos populares o privados, pero siempre voy solo aquí en México. En Estados Unidos es donde tenemos la gira de Se los cargó el payaso con Brincotieras. Este 18 de junio vamos a estar en Wilmington. Este es el Salón Rubí en Wilmington. Así nada más. Wilmington es el estado, si es Wilmington. Delaware, 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 Hijo de la Chingada, Delaware, Salón Rubí. Ahí vamos a estar. Oigan, señores, vamos a ir a Virginia también, a Wil... Ah, no, a... ¿Cómo se dice? Wilbridge, Wilbridge. Hijo de la Chingada. Oye, a ver si no me dan la ciudadanía ahora con el pinche inglés que traigo. ¿A dónde? A Wilbridge, Wilbridge, Virginia. Vamos al rancho, ahí es el... El primero de Wilmington es el 18 de junio, el 20 de junio vamos a Virginia, el lugar es el rancho. El 26 de junio Corpus Christi, Corpus Christi ahí en Texas, vamos a la Catarina, vamos a estar en la Catarina. El 3 de julio, señores, teníamos esta fecha pendiente, la debemos hacer en abril, el 10 de abril, pero por la contingencia nos la pasaron al 15 de mayo. Pero resulta que la preventa que teníamos era mayor que la gente que iban a permitir que entrara al teatro. Entonces, preferimos hasta que ya estuviera abierto, que ya es este 3 de julio, ya tenemos el permiso oficial de la ciudad para ir a Chicago, Illinois, el Copérnico Center. Señores, ya vamos al 70 por ciento del lugar en preventa. Si usted quiere asistir ahí en Chicago a la función de Brincos Dieras y José Luis Agar tiene que ir por su boleto, ¿por qué? Se nos va a poner llenísimo ese lugar, porque fíjate lo que falta y ya estamos al 70 por ciento en venta, en preventa. Entonces, esto va a ser un caos. Entonces, usted tiene que ir por su boleto inmediatamente para la gente de Chicago. Ya estamos ahí en venta y estamos a nada de llenarnos. Nos queda un 30 por ciento de la capacidad del teatro para que usted pueda asistir a esta función de Se los Cargó el Payaso. Oye, estaban preguntando, porque ya ves que siempre agradezco a Houston, porque nos hicieron los dos solados de la Arena Títer a un servidor y a Brincos Dieras y estábamos bien contentos. Nos preguntaba la gente de Houston, oye, ¿cuándo vamos a estar otra vez? Le dije, espérame, pues nos acabamos de estar, hicimos dos solados ahí en el teatro, en la Arena Títer de Houston. Pues resulta que ya tenemos fecha para la gente de Houston. El 9 de julio en Houston, Texas, el Escapade. Nada más ni nada menos, señores, el Brincos Dieras y José Luis Agar en el Skype Pay para la raza de Houston y San Antonio. No creas que nos olvidamos, vamos a llegar también el 10 de julio a Texas, vamos a estar en el Corona, vamos a estar en el Salón Corona. Esta es la gira que tenemos con Brincos Dieras y José Luis Agar. Vaya por sus boletos, porque a donde vamos hemos hecho solo hasta ahorita. Espero que siga esto así, que ustedes tengan ese entusiasmo de seguir yendo a la función de Brincos Dieras y José Luis Agar. Oye, aquí en México me voy a presentar también. Este es el 30 de junio en La Paz, Baja California, en el Teatro de la Ciudad de La Paz, Baja California. Los boletos ya están en venta y en la taquilla y en arema.mx. Así es, así es, ya están en venta. Vayan, la gente, es la segunda vez. Nunca he ido a La Paz, fui la vez pasada, pero fuimos a Los Cabos. He ido una sola vez ahí. Ah, bueno, de vacaciones, cállate, qué chingados, es un placer ir a esas tierras. Pero voy a ir a trabajar, señores, vamos al Teatro de la Ciudad de La Paz. Oye, pues está bien cerquita Los Cabos, a hora y media. Pues váyanse también, huevones para allá, qué chingados les cuesta. Hora y media, güey, van. Ahí nos reímos un rato en el Teatro de la Ciudad de La Paz y las ventas están ahí en taquilla. Y si usted está lejos de La Paz, que va a ir exclusivamente a ver el show de José Luis Agar, pues por internet en arema.mx. El 15 de julio estamos en Saltillo, Diana, ya está conforme, ya estará, hasta los boletos están ahí en la venta. El lugar en Saltillo, Mamba, Vivo Bar, Mamba, Vivo Bar. Oye, la primera vez dije La Bamba, güey, te digo qué chingada madre. Para que no piensen que nomás en inglés la cago, también en español. Ahí los espero, en La Bamba, en Saltillo. ¿Dónde está ese lugar, güey? No mames, no, nunca dieron con La Bamba. ¿Hubo quién, güey? Abrió un lugar que se llama La Bamba, nomás para agarrar todo ese público que quiere ir. Entonces, la Mamba, La Mamba, Vivo Bar. Vamos a estar el 15 de julio, vaya por su boleto, reserve su mesa, porque ya sabe, es mi segunda casa ahí en Saltillo. Ahí cada rato vamos con una aceptación muy increíble, agradeciendo a la gente de Saltillo. ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? Ya estamos con madre, ya llegaron los muchachos, ya les tomamos la presión, todo el pedo. Señores, en lo que nos ponemos de acuerdo, vamos a empezar con el primero de mis patrocinadores, ceviches y aguachiles El Negro. Señores, son los ceviches y aguachiles más chingones que se va a encontrar en Nuevo León. Y así de fácil se lo digo, porque yo por error, por error fui con mi familia que andaba de vacaciones aquí, mis suegros, a los cuales les mando un saludo. Rodolfo Mellado, a mi suegra también, ¿cómo se llama mi suegra? Tili, Tili para Tili. Qué bueno que tengo aquí quien me apoya, porque ay cabrón, se me va la onda bien cabrón. Oye, se quedaron 15 días en mi casa, a los cuales estoy agradecido que cuando vengan me acompañen, cuando los fui a llevar para el aeropuerto. Le dije, oye suegro, ¿cómo cuánto nos quedamos? Pues no sé, carita, ¿cómo cuánto sería? Le dije, como mes y medio, ¿no? Dijo, no, me quedé 15 días nada más, estoy haciendo. Le dije, pues a mí se me hizo como mes y medio, o sea, se me hizo bien largo y a madre. Entonces, pero espero que próximamente nos vuelvan a acompañar. Ya saben que tienen las puertas abiertas de mi casa. Fuerte el aplauso está Ensenada, Baja California, para todos los mellados de Ensenada. Oye, señores, pero fíjate cómo me fui de ceviches y aguachiles el negro, porque allá en Ensenada también se venden muchos ceviches, pues especialistas en ceviche, pero con el negro, los de Ensenada, se la andan pelando con el negro. No, hombre, estos son, pero especialistas. Oye, pero aparte de que tienen los ceviches, mira las imágenes que tenemos ahí, porque muchos piensan, no, pues son como en Sinaloa, aguachiles y todo. Tenemos los especialistas de los aguachiles, de los ceviches, pero también tenemos productos calientes. Y no estoy hablando del chile, del negro, sino de los productos que vende, que vende. Tenemos, oye, cualquier cosa que quiera usted probar, señores, de un pescadito al ajillo. Mira, mira el pulpo ese, güey, pues sumare. Nada más, ni nada más, un pulpito ahí con las recetas únicas del negro. Porque, oye, y aparte, mira, güey, pues sumare. Les echa un chingo de camarón a todo, a todo. Chingo de camarón. Oye, se me hace que son truqueadas las fotos, güey. No chinguen, ¿a poco así le echa el negro? Con un chingo de camarones, mira nada más, se antoja de irte echar una cervecita con los camarones ahí. Oye, te digo que por error fui a otro lugar donde venden mariscos, güey. No, hombre, compadre, pedí un cóctel. Tienen más camarones, las maruchan, güey, que los pinches de la competencia. No vaya con la competencia, vaya con el negro. Ahí tenemos. Le voy a dar un teléfono, porque si usted tiene un evento especial y quiere llevar el banquete del negro, podemos ir a llevárselo hasta su casa, porque muchos dicen, no, arriba de 50 personas, arriba de 60 personas para darte el banquete. Con el negro no anda con esas chingaderas. Usted hable y tiene arriba de 15 personas cualquier reunión, aunque sea pequeña, nosotros le damos el servicio de banquete. El teléfono es el 8122-35-8625. El celular se lo va a pasar también. Si puede hablarle en la madrugada, no mensaje, háblele, para que lo despierte el hijo de su pinche madre. Moléstelo, por favor. Es el 8123-36-7364, para que da su celular el pendejo. Le digo, no, el celular no, güey, da un WhatsApp. No, dale mi celular directo para cualquier cosa. Háblele, pero no a la una o dos, porque puede ser que ande agarrando el pedo. Cuatro y media a la mañana, cuatro y media que ya estoy seguro que esté dormidito. Llámele, hombre, y dígale, oye, ¿cómo están los mariscos? Pregúntele, ¿eh? ¿A cuánto la docena y la chingada de los hostiones? Entonces, los dos teléfonos, el local es el 8122-35-8625. El celular, 8123-367364. Ceviches y aguachiles, el negro, su mejor opción en Nuevo León. Si viene a Monterrey y no va con el negro, haz de cuenta que no vino a Monterrey. Fuerte el aplauso para mis patrocinadores, señores. No se esté de este lado para que se vaya limpiando. Esta también la voy a aventar, porque te fijas que a todas aviento menos las mías. La de Sagar, no, aquí déjala, porque nos vas a arrugar y la chingada. Voy a empezar con el primero de mis invitados. Yo siempre hago tiempo para unir al público, que se empiece a conectar. Ya estoy viendo que ya se están conectando, tienen ganas de divertirse y eso me da un chingo de gusto. Compártanme, todos los que se están conectando, compartan, que es lo más importante en las redes sociales. Si está en el YouTube, llévese la liga a sus redes sociales, a sus grupos de WhatsApp, a todo lo que tenga Instagram, Facebook. A todos se puede llevar la liga del YouTube para que cada vez seamos más los que nos vamos a divertir. Voy a empezar con el primero de mis invitados. Un buen amigo mío desde hace muchísimos años y lo digo con toda la extensión de la palabra. Antes de que yo me dedicara ni siquiera a contar un chiste, yo ya lo conocí a él, porque lo conozco desde muy joven, inclusive como trabajador. Y ahorita vamos a hablar de eso, compadre, un ratito. Tenemos al mejor comediante de América y Ruiz Cortines, ¡Haldo Show! ¡Fuerte el aplauso, cabrones! ¿Qué onda, compadre? Todo bien, cabrón. Bienvenido primero. Gracias por estar conmigo, carnal. Como siempre, güey, guapísimo, un dandy. Siempre que vas a trabajar, compadre, desde los pies, los zapatos bien boleados, tu camisita, tu saco. La toallita. La toallita para el sudor y la madre. Si no me baño, güey, tengo que buscar un baño, dónde bañarme. Y luego, si ya me bañé, güey, y que no vaya a hacer mis necesidades, porque tengo que buscar dónde me lavo ahí el yomi y la chinga. Porque sí, es cierto. Te lo juro, güey. ¿Me le subes al retorno un poquito de Aldo, por favor? Ya extrañaba esto. O sea, el retorno nomás ahí para oírnos. Oye, qué chingón, compadre. Ponte cómodo, siéntate, güey. Gracias. Eso es importante, porque fíjate que eso de que vas a hacer, por mucho que te limpias… No sé si está incómodo el tema. A ver, a ver, dale, dale, güey. Por mucho que te limpias, tú dices, ya, ya estoy limpio. Ok. Caminas y esa madre va como… Como, ¿verdad? Como haciendo algo… Que de ahí viene el nombre del chicloso. Sí. De ahí se resulta… ¿Por qué el chicloso? ¿Por qué el chicloso? Porque cada paso que das… Espérame, espérame. Tiene que salir. ¿Hay tiempo? Sí, güey. Pero siempre, me gusta presumirte, porque, pues, compadre, pues, ¿cuánto tiempo trabajando ya en la comedia? Tenemos 30 años, 30 años trabajando en la comedia, gracias a Dios y gracias a la gente más que nada. Y qué bueno, güey, porque pues yo no fui… yo no estudié ni nada, yo necesito rebanarla. Hay mucha gente que, pues, son comediantes y tienen su carrera, ¿verdad? ¿Ah, sí? Digo nombres… No, no te acuerdas. No, que tiene, güey, la raza… Es que de repente sí hay muchos que dicen, bueno, pues, yo estudié abogacía porque, pues, en mi casa necesitaban un título, pero lo mío era la comedia. Sí, pero hay gente, por ejemplo, un hijo mío estudió de agrónomo. Y ya terminó, hijo, ahí está el título. Le dije, no, pues, está con madre, mi hijo. Terminar de agrónomo es para terminar de gerente en un Oxxo, güey. Saludos para todos los gerentes de los Oxxo. No, no se crean, es psicólogo, es psicólogo. Es psicólogo, un saludo para tu familia, el Dillo. El encargado de Zarco, es la cabecilla de Zarco, que es una empresa que también se metió muy rápido a las redes sociales Zarco. Inclusive, mucha gente que te conoce piensa que te ama Zarco, porque en los videos ahí no ponen la marca Zarco arriba. Saludos para Ciudad Juárez, Chihuahua, el día que estuve yo allá en la casa de Burgos, que por si en paz descanse, la casa de Burgos, no Burgos. Ah, mira, un cuisquito para mi compadre, gracias. No, compadre, pues no pasa nada. No, pues yo lo sé, compadre. Uno es ninguno, saludcita. Pero este, en tanto que le echa uno a Burgos, pero es que está bien cirugiado también el güey. ¿A poco sí? Sí, iba al baño. Yo pensé que era todo natural, no. Va al baño y se limpia el culo de aquí el güey, ya, güey, tanta pinche. Estornuda la rodilla, le rebota en el pecho. Ay, carajo. Oye, ¿y esos videos de quién surgió de hacer cosas cotidianas de lo que te pasa? Desde una carne asada, desde que vas al súper, desde que echas gasolina. Cualquier cosa cotidiana, ustedes le sacan el buen humor con tus videos. Hace siete años estuvimos trabajando en un programa que se llamaba Es Mejor, Es Mejor de Noche en el Canal 28. Ok. Y de ahí surgieron los videítos. Oye, vamos a hacer una capsulita de tantos minutos, órale, pues dale. Yo terminé ahí en el Canal 28, duré cinco años, nadie me vio, güey. Dijo mi vieja, te puedes masturbar y nadie te va a ver, cabrón. Y el día que me masturbé, güey. No, y no porque estás morturbeando, sino que con la mano te tapas todo el pedo, pues quién chingados te ve, ¿verdad? El día que me masturbé, güey, caminé morelos y le dije, me viste, me viste. No, así fue como de que ya me voy a la chingada. Saludos para el Canal 28 próximamente. Saludate, muy especial. Oye, y tus inicios son la música. Claro que sí. Inclusive en tus shows haces tus monólogos, tus historias, pero siempre vamos a encontrar una buena rola con Aldo. Una buena canción, acompañado siempre de tu banda, de tu grupo. Porque muchos decimos, oye, pinche, Aldo todavía le invierte, güey, cuatro o cinco músicos ahí atrás de él. Bueno, eso era antes. Ya ahora ya. No, 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 cuando es un evento importante, por ejemplo, ahora que vamos a estar ahí en la arena, por cierto, no se lo vayan a perder este sábado. Ya es este sábado, güey. Ya este sábado 19, me da mucho gusto de veras verlo ahí. Me acuerdo cuando me platicaste hace como tres meses y pico, dije, no, me falta un chingo y ya. Este sábado, güey, se hizo el rollo. Y aparte un equipo que hicieron muy chingón, güey, muy atractivo. Festejando el Día del Padre. Yo me acuerdo perfectamente bien de tu padre y de tu mami, porque siempre hemos sido amigos y eso a mí me da muchísimo gusto. Pero una pregunta, ¿tú cómo le hablabas a tu papá? ¿Cómo le hablabas a tu papá? ¿De usted siempre o de tu papá? De usted siempre. Siempre de usted, porque tenía miedo que si no le hablaba a usted, me cruzara con un derecho y a chingar a su madre, ¿verdad? Y era, cabrón, un chingadazo. Muy bueno, muy carácter y todo, pero también muy encendido, ¿verdad? Sí, bueno, es muy noble, pero si había pedo, este… A la chingada, correcto. Sí, sí le entraba. Fíjate que yo siempre le hablé también a mi padre de usted y ahorita, ¿cómo te hablan los hijos? Oye, pa, oye, pa, oye, pa, ¿verdad? Y de tú, te tutean. Sí, es cierto. No, tan pendejos, la verdad, perdónenme a todos los huercos que me están viendo, pero yo siempre le hablé de usted a mi padre. Y una sola vez que le hablé de tú, me dijo, mi hijo, vas a la tienda, le dije, estás loco, estás menso, ve tú. A puro chingadazo, ¿qué dijiste? Y pa, chingazo, ¿y qué dijiste? Pa, chingazo, ¿y qué dijiste? Y pa, chingazo, dijiste, papá de Conan. Ah, sí. Y me dijo, a la otra te mato, cabrón. Qué bonitos recuerdos, ¿eh? Ah, cómo no. Jamás. Te da una nostalgia. Sí, porque jamás le volví a hablar yo de tú, jamás. Y un día se cayó en la banqueta, pues nosotros teníamos unos frednos hermosos ahí. Y pues enfrente de ahí, de hacer los planos, ahí vivía mi padre. Y los frednos, ya ves que levantan la banqueta bien bonito. Sí, 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 la raíz del árbol. Y mi papá, mi padre, perdón, se tropezó y en lo que se tropezó se pegó en la cabeza. Le digo, papá, ¿estás bien? Claro que estoy bien. Y Conan se acercó. Papá, no te preocupes, ya te alivianaste, te voy a hacer el helicóptero. Le dije, no, 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 sácate las chingales, sácate. Lo tratamos muy bien a mi padre, muy bien. Le hablamos una ambulancia y no todo muy bien porque ya estaba grandecito mi padre. Eso son valores. Hace poquito estaba yo comiendo en mi casa, que es tu casa, compadre, en la barrita. Y me senté en el banco y no sé cómo, chingados, me resbalé y que caigo. ¡A la madre! Y de nalgas, güey. Me cayó el espagueti aquí, güey, aquí la milanesa, güey. Oye, no de mostaza. Y se acercó mi hija, me dice, no te levantes, no te levantes. Y dije, ah, me va a ayudar. Ah, sí, güey. Una foto para el Face, y qué chingas tú. Compadre, cántame una canción en la que pasamos a tus compañeros de función, porque cada quien tiene su show, para que no vayan a confundir esto del evento especial, que le pusieron como título los prófugos del asilo. Del asilo. Eso más que nada por los dos compañeros que me acompañan. Sí, tú te ves bien chavo de la madre, cabrón. Saludos. No, no están aquí, por eso hablo de ellos, güey. Dando aquí, qué chingada, no, me callan, me comen vivo, son muy hocicones los dos. Oye, pero para que vayan viendo nada más lo que les espera, porque te digo, siempre te presumo que ir a ver un show de Aldo es el show de los más completos que hay, porque tanto chistes, comedia, anécdotas, stand-up, música y hasta imitaciones. Imitaciones también, me gusta mucho la imitación, pero no me puedo comparar a los grandes imitadores que hay aquí, como Ricardo Jaime, Ricardo Daniel, ahí está La Bala, Roberto La Bala. La Bala es el hombre que trae más de mil voces, nomás le salen como cinco el güey, pero él anuncia las mil voces. Saludos para Marisol también allá de aquel lado. Que ahorita va a estar aquí con nosotros. Y no, 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 pero sí me gusta la cantada y me gusta la imitación. En lo que nos pongo de acuerdo, quién es el siguiente invitado, porque ya van llegando tus dos compañeros más. Sí. Cántanos una canción y sirve que calamos el equipo. Dijo Loato. A ver, la chingada. Señores, para los que se están conectando, una noche especial, una noche entre amigos, vamos a llamarle y vamos a divertirnos, a reírnos y a contar anécdotas. Con lo mejor de la comedia, ahora juntos aquí en Zagar desde el bar. Soy un alcapone de la mafia, soy un apío de la mía mamá, soy un intronchío de merda. Fidelito allí a Venecia, Venecia. Chán, 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 chán. Tengo un hombre parado, ya tengo la maleta. Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un carcet y a rayas. Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. La mafia Esta canción la quiero dedicar con mucho gusto Para José Luis Zagar Desde el bar Eso es la que usamos Vamos a cantarla Yo no sé Si estás muy pedo Lo vas a estar Venga Solo sé Que estás en nuestro bar Hoy es viernes Las niñas más bonitas Te vas a encontrar No lo pienses más Visita nuestro bar Venga Los títulos de cerveza Por las esquinas Las canciones que cantan todas las niñas Tómate un perfumito de piña Y échale un poquito de ron ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? Se hace nuestro bar Va a visitar nuestro bar Va a visitar nuestro bar Va a visitar nuestro bar Una vez más La raza me dice La raza me dice que todo es lo que hago Que todo es lo que hago Que todo es lo que hago Está mal Hay eso porque Yo le echo muchas ganas Pero No me sale bien Gracias Muchas gracias por invitarme Gracias Compadre Vamos a echarnos una de las menciones Que tengo por aquí Claro, claro De unos de mis patrocinadores Compadre Que tanto agradecido estoy Que tan agradecido estoy con él Porque Ya tenemos muchísimos meses Y nos hemos colocado En ventas En las ventas más altas Que ha habido A la competencia La estamos haciendo pedazos Estamos haciendo pedazos ¿Y de quién me estás hablando? Grupo Corona Grupo Corona Hacemos tequila Hacemos whisky Hacemos También Lambruscos Lambruscos Vinos Ah, enlatados Esta es una historia Que te quiero platicar Porque Para empezar Este es mi consentido Me voy a echar un Un medio tequila Porque andamos ahorita En plan tranqui Porque no quiero regarla Con mis invitados Ya ves que yo empiezo Y tengo miedo Que ya pedo Pues le vaya a estar tirando El pedo yo a Marisol Aquí o algo ¿Pero qué puede pasar? No, no No conoce a su viejo Con un pinche brazo Nos manda a chingar A tomar A ti amiga Hasta Hasta Vasconcelos Nos manda de un putazo Cállatelo Aldito Toma Él trae su whisky Mira La verdad es que a mí Me encanta el Lambrusco Pero ahorita estoy con el whisky ¿Verdad? Pero a mí el Lambrusco Es lo máximo De verdad Y este es tequila ¿Qué tequila es este? Es reserva Don Armando Para empezar un aroma A pura rascada de huevos Huele esta madre Ay juez Ah no Me estoy oliendo El dedito este Disculpen Lo voy a bajar un poquito Este Pero No, tiene un aroma Increíble El tequila Aparte tiene un 35% De alcohol Que Para los que no sepan mucho De la cantidad de alcohol Que lleva el tequila La gran mayoría De nuestra competencia Tiene el 41 42 39 40 Tiene el 35% Para que sea un Un trago más 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 amable Para en una fiesta Te puedes tomar dos traguitos No te va a pasar nada Entonces Si usted señora Quiere echarle la culpa Al tequila Para decir Es que me tomé Oh si no sé qué me pasó Y te la chupé O sea Puede usar este Como una Como una ¿Qué contiene compadre? Contiene Ah mira Déjate lo leo Mira Te veo muy interesado Aldo A ver compadre Pues si yo quiero una botella Güey No chingues Mira Tiene un sabor suave Y exquisito al paladar Con un toque de roble y vainilla En el aroma Tiene notas fuertes A madera Hierba y chocolate Nada más De hierba Pero no No de la hierba De la otra No Estas son unas hierbas Chingonas Finas hierbas De roble y vainilla Qué chula Ay cabrón No, no, no Tiene un sabor Increíble Espérame Vamos a olvidarnos del whisky Dame tantito Vas a ver Vas a ver Yo quiero saber Qué pedo con don Armando No, don Armando Vas a ver compadrito Ahí está bien Este es a traguitos A besitos No le vas a hacer Como los gringos Que no sé quién chingos Los enseñó a tomar tequila Que Chape Ponte estúpido No No, vamos a disfrutar De su sabor Oye, tanto que se la peló 50 años don Armando Para llegar A tener este tequila Tan especial Hay que darle un besito Y disfrutar tu sabor Y aparte de eso Aparte de que está sabroso Que tiene buen sabor O sea, como que No se siente así No, no, no Porque lo han preparado Para eso Para que sea una bebida Con la cual puedas convivir Puedas tomarte tus dos traguitos En una fiesta No te va a pasar Absolutamente nada Hasta el antialcohol Puedes pasar con dos copitas De don Armando Soprele Ah, pásele Está nuevo Lo único que puede pasar Con este tequila Es de que te calientes De más Ah, sí No, hombre Cállate el hocico Con esa Y te voy a platicar Con el tequila También tenemos Whiskies enlatados Este es una chulada Te lo voy a platicar Porque tenemos El Douglas El Light Que es pura agua mineral El Cítricos Que tiene un saborcito Muy, muy sabroso Pues a Cítricos Por como su nombre lo dice ¿Y dónde los puedo adquirir Eso, compadre? En cualquier tienda De conveniencia Estas ya tenemos Hasta menos de 25 pesos La lata, compadre Nomás para que te des una idea Yo le recomiendo esto Para los muchachitos Que de repente Se van al motelazo Que es mi caso ¿Verdad? Los muchachitos Pinche palabra que me vende ¿Por qué muchachitos? No, es que fíjate Que yo llegue a un arreglo Algo que te lo recomiendo Este, que mi vieja Me da permiso De tener una novia Teníamos muchos problemas Y luego Cuando llegamos A esa conclusión De decir ¿Sabes qué? Lo que yo necesito Es una variación Pero ella no te ha pedido Permiso todavía Me lo pidió Le dije Estás pendeja Pinche eterna Qué chingados tienes No, güey Ahí está el pedo, güey No, ahorita ya es parejo, güey No, no, no Aquí llegamos Tú no te metas En los tratos Que tengo yo Este Entonces Estas latitas Sirven para los muchachos Que dicen Me pasó porque me llevé A la muchachilla A la muchachilla Me la llevé para el motel Entonces estábamos agasajando, güey Con madre En los besitos Y la chingada Ya ves que llega un momento Que la agasajos Llegan a producir Ciertos ruidos De las damas No, yo me pongo, güey Eso pinche pedo A mí me da Pero hay unas que hacen eso Y todavía ni siquiera Estás adentro Se siente bien gacho Se siente bien gacho Me estaba pasando eso Con ella Ya se estaba prendiendo Y entre los ruiditos Me dijo Prepárame un whisky Chingas a tu madre Y fue por el whisky Por el gran Douglas Le eché hielito Hago mineral Y en lo que fui por el hielo No se activa Yo piso frío Y se me aguada el pito O sea, yo necesito Si ya está el pedo Dale Entonces, me devolví Güey, chinga Y esto me sirvió Muchísimo Porque tengo Ya las latas en hielo Ya están frías Empezó la vieja Y ahí fue En otra ocasión Me dijo Prepárame un whisky Que aquí está mamacita Y le seguí chupando Las chichas Qué lindo, güey No, pero la pasamos A toda madre, cabrón Entonces, yo se los recomiendo Los lambruscos El tequila El gran Douglas Tenemos 50 años De estarnos dedicando A sacar A bebidas alcohólicas ¿Usted cree que no le sepamos Este pedo? 50 años Ya estaríamos pasados De pendejos Si no le supiéramos ya esto Hombre Somos unos especialistas Unos especialistas Oye, ¿cuántos tipos De lambruscos hay? Porque la vez pasada A mí me lo hicieron Saludos para Ah, mira Aquí nosotros manejamos El tinto El rosado Y el blanco De lambruscos Ahí están arriba Mira Dame una toma De los que están aquí Aquí arriba En mi barrita Esos son los Y mira El diseño de la botella Aldo Mira Una botella Que si alguien Cumple años Tú llegas con esa botella Y ya quedas bien Una vez con los cordoncitos Que tiene la botella Amarré a mi vieja A la cama De los brazos De las piernas Y me dijo Ahora sí Haz lo que más te gusta Y me fui de peda Con los amigos La dejé amarrada Tres días La llamarrada Chinga, chinga No, pues con madre Entonces ya sabe Son mis patrocinadores Denos de alta En las redes sociales Que es importante Porque de repente Me llaman Oye, te estoy hablando Acá de Michoacán ¿Dónde puedo conseguir A don Armando De ese lado? Y me dan ganas De contestarle Yo como putas madres ¿Quieres que sepa? Pero dije No, güey No, no se van a encabronar Pero si sabes Ya te dieron Toda la información completa No, porque ellos Pueden ponerse En el grupo Que lo den de alta Y ahí tenemos Gente preparada Para que le responda A usted exactamente Dónde Evíteme mandarlo A chingar a su madre Por favor Entonces de esta manera Usted da de alta Ya sea directamente Al grupo Corona O a cada marca Tenemos también Para que usted llame Y dónde la puedo conseguir Aquí cerca En todos lados Y si usted tiene Un lugar donde Usted quiera venderla También nos llama Y le hacemos llegar El producto Para que usted Tenga en su lugar Aquí Nada más en Zagar Desde el bar Aquí tenemos Todos estos productos Para que usted Lo disfrute Fuerte el aplauso Se llama Grupo Corona Bien, bien, bien Bien, bien Oye Yo tengo miedo Que un día Se encabronen conmigo Porque No soy muy serio Yo para Para recomendarles Los productos Pues es tu modo Compadre Y aparte de eso Pues tienes Mucha gente Que ve este programa Compadre Y eso es Lo más interesante Que la gente Conozca el producto De Corona Oye Marisol Vázquez Compadre Marisol Muy chingona Están en este evento Muy buena Y yo quiero invitarla Que pase Para saludarla Y a platicar un poquito Con ella Contigo aquí Aquí perfecto Aquí nos vamos a ir quedando Entonces Pero vamos a recibirla Como solo ella se merece Marisol Vázquez Está también con nosotros Fuerte el aplauso Para recibirla Qué onda Comadre Qué gusto Hombre Chingado Hola ¿Cómo estás Marisol? Ese perfume Si todavía aquí andamos ¿Se oye Se oye el de Marisol? A ver Déjame le paso El micrófono mío ¿Ya suena? ¿Sí? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Sí, sí se oye Nomás un poco De retorno Para que se oiga Por favor Por favor Sí se oye Ya me dijo el ingeniero Que sí se oye Ahorita te ponen el retorno Para que tú te escuches también Así es que yo venía entrando Y tumbando cámaras Con mi chito ¿Quién te platicó? No estabas No estabas ¿Por qué chingado? Me contaron Yo sé Oye pues ya son cinco Soy la más chava De estos Del otro ancianito Decrépito Que va a venir ahorita Este Rogelio De ti A mí me echan mucho carro Yo apenas tengo 51 Es que pareces mi tía De veras Me han dicho que sí eres mi tía Va a estar tu tía ahí también Parezco puñeta No, qué chulada No, pues guapísima Como siempre Gracias Yo me acuerdo Te conocí en Sonora Cuando todavía tenía las chichas acá Cállate No, yo dónde la vi No, ahorita ya la mamografía Y el pedicure Me lo hacen al mismo tiempo Aprovechando que es tan cerca Aprovechando Y es que sí Me fui a hacer el examen De la mamografía Qué feo examen De verdad ¿Cómo es ese? Sabes que yo he tenido la duda De oye, ¿cómo será el examen? Muy cabrón Porque imagínate Si el examen ese Se lo hicieran a los hombres No, no, no aguantaban Ir a la chicha Y te la ponen Hacia arriba de una plancha Yo nomás veía Donde esa madre Le iban apachurrando Y le aparecía Milanesa de pollo Mi pezón se iba para allá Y se regresaba No, muy culero Muy doloroso Oye, pero hay que cuidarse Hay que cuidarse Y hay que checar Que no le saquen Señores, muchachas Hay que constantemente Irse a checar Y ahorita ustedes ya tienen La gran ventaja De que se les cae el pito Y van y digo Porque pues ya No, apunta para otro lado Se les cae el pito No me vas a salar No me vas a salar ¿Cuántos años tienes Agar? Yo tengo 46 años Ahí está No, no, no También ya es de batallar Cada quien Cuando batallo Nomás le hablen los huevillos Una pinche galoncilla Así Oye, yo tengo una amiga Que tiene 63 años Y presume que su viejo Le echa tres al día Le digo No mames El mío tiene de mi edad Y es mesero Uno de vez en cuando Y al mes Pero digo No, chingues Ese cuenta Esas hombres Ya, ustedes ya batallan Pero lo que presumimos Lo que presumimos Los hombres es uno Pero bien dado Pero cada quien platica Como le va en la feria Pa' huevo No, pero no es cierto Eso no mientan Los hombres ya Mira De 50 ya batallan 45, 46 ya batallan Perdóname que te Yo no me la voy a sacar aquí Mi amor No andes platicando No andes platicando Con la señora Porque esta se le va El hocico en el aire Quéjate con otra No Hay ocasiones en que Por ejemplo De tanto andar uno Haciendo ejercicio O de repente Trabajando en un show Ah, puro pretexto Cabrón Puro pretexto Y dices que A mediación dices No sé qué es lo que me pasó Yo estaba bien Andale Normalmente Mucha gente no se va a reivindicar Arriba a los 50 sí Yo le digo Y con todo respeto Porque tú ya sabes Que te respeto tanto Que la chingada Que andale Que no hay Una erección aguada Que no aguante Unos pinches chupones De huevos Para que te pongan Hay huevos Hijo en la chinga Para que veas Yo ya estoy pensando Cómo resucitarle El pito a mi viejo Cuando ya tengo Los 60 Dilo al aire Le voy a quitar Los dientes Porque estos todavía Son míos Gracias a Dios Me los voy a quitar Sin placa Imagínate Que ya ves Que te quedan Como unos piquitos En las encías Su pinche madre Se lo voy a dejar Como churro Al bebé Y yo sé Que eso Le va a encantar Como churro de feria Así es que Ya estoy planeando Cómo hacer Que su aparato Funcione Tiene 30 años Ya dedicándote A entretener Al público Porque empezaste Con pura imitación Yo empecé Cantando En Monclova En un restaurante Muy bonito Que se llamaba Las Palapas Donde llegaban Todos los comediantes Los grandes comediantes De aquella época ¿Cómo se llamaba El dueño O se llama Maurilio Maurilio Ballesteros Que en paz espante Digo que en paz descanse Que en paz descanse Esa es idea de veras Porque yo aquí De repente bromeo Que en paz descanse Ahí te vi Ahí te vi Marisol Ahí haciendo tu show Ahí me viste Traías unas botas O algo así Como que No las botas esas Me las llevaba a Torreón En Monclova Y usaba chanclas No, no Ahí empecé Yo con Gilberto Glees Cuando Gilberto Glees Todavía no tenía Digo, no era el monstruo Que en paz descanse también No, no Ahí anda güey Ahí anda Lo ha muerto Ahí anda Anda imitando A todos los artistas Yo dije el pinche Botox Ya lo hubiera matado Ya, ya Y entonces yo ahí empecé Sobredosis de Botox Parece Chucky güey De repente Yo no lo he visto Neta Yo hace como siete años Que no lo veo Está igual Igualito Pero canta muy chingón Sí, muy chingón Me doy cuenta que es él Porque empieza a cantar Así como Te conozco Siempre, siempre Muy buen imitador Muy buen imitador Gilberto Glees Vamos, el Glees Ahí llegaba San Marino Rogelio Ramos Mucha gente muy importante Que ahorita tiene un hombre Pues muy cabrón ¿Verdad? Este Tú no, tú todavía andabas En los huevos de tu papá Ni ahí yo creo Todavía Estabas en la garganta De tu mamá Por aquí andaba Marisol Hace treinta años Nomás que como que le dio Le dio una gruna Si lo regresó Ah, la chingada Ni a mi mamá Le caí bien Fíjate Ay, cabrón Oye Pero qué padre Porque fíjate Cómo fueron saliendo Estos proyectos tan bonitos Como el que tienen Este sábado Sí, vamos a estar En la arena de Monterrey Gracias a Dios Que nos va a darlo Hay mucha gente Llegamos, güey Para el 19 Claro Faltan tres días Cuatro días No creo que no Es que tú matas a todos A mí que me gusta apostar Yo apuesto que van a llegar A toda madre ahí Bueno, no se vale Oye, y también Anunciándole a la gente De la frontera Porque hay mucha gente De frontera y de Texas Que viene a Monterrey De fin de semana A pasarse aquí Un fin de semana Va a los centros comerciales Para que se pare El sábado de la noche La arena Monterrey Ya tiene una cita Con nosotros Porque va a ir A ver a los prófugos De la sigla Los prófugos Fíjate estos desgraciados Pinchurrientos Dirías tú Pues tú ¿Por qué pusieron esa? ¿Por qué me incluyen En sus mamadas? Te voy a decir una cosa Sus mamadas No Los prófugos del asilo En el chingado, por favor Yo tengo ahí la evidencia Donde dicen Los prófugos del asilo Yo no Yo tengo 53 años Por eso te digo ¿Pero todavía Rogelio? La chabura Ya se merece el título Pero tú y yo no chinguen Pero yo no sé Y la ambulancia que está allá afuera ¿Qué pedo también? Yo soy hombre precavido Yo soy hombre precavido Qué culero eres El paramédico Aquí lo tengo en esquina Y todo el pedo No, qué chulada Pues fíjate que Pues me gustaría Aprovechando que dices Que empezaste cantando Y abusando un poquito En el buen sentido De la palabra de mi compadre Pues que si nos puedes Cantar alguna cancioncita Claro que sí Como que te gustaría imitar Porque ese día en la arena Van a ver imitaciones De mi parte Con mucha comedia Chiste La vamos a pasar con madre Ese día O sea, vamos a ver imitaciones De tu parte Sí Eso va a estar espectacular Va a estar espectacular, señores Ya me imagino el close up Que le va a hacer el camarógrafo Vean la imitación de su parte La pinche pantufla Y orejona Voy a donar Para las orejitas De los niños Ah, también Señores Una cancioncita Como tú quieras Si quieres media cancioncita Una canción cantadita O alguna voz De esas De las que dices Me acuerdo cuando imitaba Me acuerdo Cuando mi chicho Estaba en duras A ver No sé Puede ser De la Durcal De la Rocio De Rocio Durcal De Rocio Durcal ¿Te la sabes o no? Claro, chingayo Yo saben todo Mira, espérame, espérame Yo soy más músico Que comediante Yo te sigo hasta donde te eches Eso, chingón Y abrí el hocico No, no Rocío Durcal ¿Cuál te gustaría? Sí, me banco, cabrón Voy a pagar Hay una deuda que tengo Para que vean Que es improvisado Este programa Y como es todos los martes A encontrar primero el tonito Para no pegarla Mira, yo quiero Que cantes como Rocio Y a ti Sinceramente Dices tú que no Ah, chinga Yo que no tengo vela En el entierro Pero yo quiero Que le hagas la segunda Con la voz de Juanga Y también joteando Y todo Yo no puedo con la guitarra Con la de tarde o qué Muy sutilmente Te dijo puto No, tú sabes Tú sabes que yo te respeto Puto fino No, que tiene Que me puede decir Como quiera Es mi compadre Y es mi amigo Yo se la chupo Se la chupo si quiere Espérame Es que Marisol Primero Maíz Salazar Que quería Conmigo Y José Luis Tenemos Llevamos una Muy bonita amistad Pero yo no sé Qué chingados Me ven Es que tienes fama Para hacerle una segunda La de tarde ¿En qué tono puede ser? ¿Qué pudiera ser? Sol Ok Tú sabes que esto no está tarde Para ahí Y te hago tanta falta Que es muy tarde Lamentablemente Te he olvidado Yo te dije Que no ibas a olvidarme No soy fácil de olvidar Lo has comprobado Yo te dije Y te juré Que eras mi vida Que eras todo lo mejor Que había tenido Que a mi madre Y a ti Solo quería Que para ella Y para ti Yo había nacido Y esa tarde Que dijiste Que volvías Y segura estaba yo Que no vendrías Yo sabía Que te esperaba Otro cariño Y lo que ella quería De ti También sabías Pero que fueras capaz Yo no creía Que me hicieras Tanto daño Tanto daño Hoy me dices Que te hago Mucha falta No puedo volver Contigo Contigo Te he olvidado Te perdono Todo el daño Que me hiciste Pero no me pidas Que vuelva Contigo Me da pena Que me digas Que regrese Cuando yo no puedo Ya ni ser Tu amiga Me da pena Que me digas Que regrese Cuando yo no puedo Ya ni ser Tu amiga Ay cabrón Ay cabrón Que tono bien Donde Que barro Parece que me tragué Un vato Con todo el huevo Quería Qué bonito Nos salió La primera vez Que la cantamos Para que no me ha pensado La gente Que la ensayamos Y la chingada No, no Es la primera vez Que la cantamos Y ahora en adelante Cuando estemos en una fiesta Canten una Ya sabemos Ya sabemos Nomás con los puros ojos La misma Pero les salió Muy bonita la canción Pues hay nomás No, no Digo Hay nomás Para la feria Para los camiones Para lo que sea Que nos contraten También de una vez Vámonos Ahorita he estado Mencionando mucho Lo de la función Que tienen ustedes Y para Para que esté completo Esto Falta el tercero De mis invitados Ay a huevo El máster El máster El stand-up Tiene un antes Y después Porque Los que Empezamos a hacer Comedia Lo tomamos Mucho En referencia O sea Le copiabas Tú todo el show Totalmente Bueno No todo Pero parte Qué pinche descaro Este cabrón No Ya lo sabe Mi compadre Y se lo he dicho Pero Siempre intentamos Yo pensé que nomás cometa No, no Habemos varios Dijo Habemos varios ¿De qué? ¿De cometa qué? De que le chingaba Las paredes A mi compadre Pero eso Digo Cuando una persona Es demasiado buena O sea Por lógica En automático Te tienen que agarrar Claro Cosas ¿Verdad? Pero pues Muchos comediantes Aquí en Monterrey Pues estamos hablando También de otra persona A la cual Las frases Y muchas frases Que las usaba Él en su show Muchos ahora La Se mamó Se mamó Y ahora le ojete es culero Ahora no se ríen Tú sabes quién eres No seas pendejo Pero no Vamos a darle la bienvenida Al Máster de Máster Se llama Rogelio Ramos Fuerte el aplauso Para recibirlo señores Si llega Si llega Si llega Si llega Casi no llego Casi no llego Sigue la luz Sigue la luz Maestro No la luz no La luz no Porque si no Después ya me voy Sigue la luz Sigue la luz Oye perdón Me tardé en llegar Estos cabrones son bien culentes Sube el mele al micrófono El micrófono Porfa Ahí o no Ahí está Ahí estamos ahí Poco a poquito Nos tardamos un poquito en llegar Porque Dianita Diana Zagar Me hizo favor de bajar por mí En la silla de ruedas Pero no funciona el elevador Inguia su madre Me subió por la escalera Gracias Diana Debes de traer Qué bueno que no se te cayó Del tercer piso Imagínate No Lo que se le cayó Fue la matriz A mí se me cayó la próstata Le dije Regrésate La dejé en el primer piso Gracias Diana Oye está cabrón A ver no subí en silla Esta muchacha Está fuerte de la madre Fuertísima hombre Pero oye Pues digo Paga para que arreglen el elevador Cabrón Porque pobre muchacha Vamos a arreglar eso Vamos a arreglar eso Por favor Oye Faltabas para A ver Acá están Acá hay más Mira Estos ya chingaron a su madre Pero aquí están Ahí están Este ladito Ahí está Rogelio Este Este Y esta idea De presentarse juntos Porque Han estado En En bares Que coinciden Pero de repente Uno u otro Pero los tres Juntos Es la primera vez Que los van a ver Sí Y a lo mejor la última No Porque digo Por lo menos por mi edad Yo Esto se lo debemos a Aldo Aldo fue el que Sí así es El que dijo El que se le ocurrió Esta Esta Este proyecto Este proyecto Me habla por teléfono Habla con Marisol Le digo Ay cabrón O sea Efectivamente Marisol Es la más joven Pero es la más jodida Dije No va a llegar Sí Pero si no hablaste En venenas Pues me estuviste Chingando todo el rato Nomás un ratillo Desde que abres Desde que abres Los ojos Estás chingando Venía en la silla De ruedas Escuchando Cómo me estabas Tirando Fue este pinchurriento Yo te escuché A ti No te hagas pendejas Fue sagar La verdad A Aldo se le ocurre Esto para festejar El Día del Padre Que también coincide Con el aniversario De Aldo Que ya tiene Cuántos años Treinta años Treinta años Empezaron juntos Fíjate Aldo y Marisol Sí yo tengo Este año Cumplo treinta y seis años En la comedia Y yo a Marisol Sí la conocí Chavilla Con sus botitas Ahí guardaba Los condones Delgadita O sea Es imposible Yo sé que alguien Se imagina esto Pero en algún momento De la madre Claro En algún momento En mi vida Fui delgada Pues oye Y jovencita Y joven también Tú también No crean que siempre Ha aparecido mi tía Le tiraste el pedo Le tiraste el pedo La verdad Andaba con un perro Detrás de mí Sí Jamás he tenido Malos gustos Acuérdate Te voy a recordar Te voy a recordar Una pregunta Marisol O sea Era muy guapa Jamás en su vida ¿Cómo que era? Le meto un putazo Jamás en su vida Pero por qué está Diciendo que Ella dice que Yo le tiré el pedo Si tú Si tú recuerdas Si tú recuerdas Yo me quería chingar A una de tus amigas No te hagas güey Sabes perfectamente Tú te quieres chingar A todas No ya no Ya no Ya no Ya no Ha cambiado Ya mira Ya para qué quedar mal ¿Verdad? Ya Ya este De hecho Déjame te platico güey Así de ruco Como me ves En la mañana me levanto Me veo al espejo Todo canoso Dije chinga Qué jodido estoy Los ojeroso Y le pregunto yo A mi espejo Le dije oye Porque yo hablo Con el espejo Qué chingón Digo viejo Y me dijo No me contestaba No me contestaba Ni hizo la cara Así Dije Te lo voy a mostrar Puto En mi carro Vivo una muchacha Jovenzona Jovenzona Para mí De unos 30 años Y me le acerco Y le digo hola Y me contestó De pedo güey Yo creo que Haber pensado Que yo era el papá De una amiga de ella Porque me contestó Capió de volada Y le dije Te llevo Y me dice Pues qué será Como 30 años Hija Pero mira Mejor que me haya dicho Que no Porque yo ahorita Pienso Un güey de mi edad Que trepa Una muchacha De 30 años Lo primero que Cuando me diga Llame a donde tú quieras Dije Lo primero que voy a pensar Es En la cajita Dice que me la tenía Que haber tomado Hace una hora Y me la llevé Me la llevé De todas maneras Y estuvo haciendo La muchacha Lo que sea Cada quien inspirada Y yo resignado Hasta que en un arranque De sinceridad Le digo Mija Niña Ay déjale ya hombre Pues qué mojadero Chingado trae ahí Hombre Ya déjale ya Le voy a dar un calambre En la quijada Mañana va a poder Masticar un chicle Hombre Ya déjale ya Y esta chingada Nomás mi vieja La entiende Porque eso pasa Eso pasa Por lo menos En mi caso Te lo embrujan A la señora Dice Algo hacen bien Me lo embrujó El tiempo Porque antes Yo nomás Con Como Como decía el chico La pura golida Ah cabrón Y ahorita No sé si ya me quedé Con el COVID Sin 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 Que no responde No este cabrón Ya no sé si le dio COVID a él Fíjate Porque este güey Ya no quiere Ya no quiere Y estoy muy tranquilo Yo porque pues ya murió Por la patria Como debe de ser Se queda dormido Grandes batallas Se queda dormido Si le dio COVID Efectivamente No se queda dormido Ya se murió Y fíjate Lo quiero incinerar Al garrote Porque es el único muerto Que no puedo enterrar Mejor lo incinero Y ya Oye ¿Cuántas horas Tienen planeado Esta función Que van a tener El sábado Mira no muchas Porque Marisol No aguanta mucho No este Algo todavía Tiene un poquito Más de resistencia Pero Marisol En algún momento Quiere salir a fumar Quiere ir al casino Se está miando Se pedorrea Estornuda Y se anda cagando No hombre No es un chico Tanto Marisol No puede ser Entonces este Ya no aguanto Yo ya ¿Qué será? No mira La idea son tres horitas La idea son tres horas Verdad Pero obvio Si la gente Está a gusto Y Mira Yo creo que cuando uno Está en el escenario Y uno no se debe De ser pendejo Porque si ya ves Que se está yendo la gente Pues ya Córtale Pero si ves que están ahí Pues con madre Dale, dale Inmediatamente Pero no, no, no No de que seamos masoquistas Sino que el mismo público Te va indicando Cuánto tiempo Podemos estar fácil, fácil Tres horas Tres horas y media No creo que más de tres horas y media Porque la misma gente Se cansa de reírse Y de estar sentada Y de estar en el pedo Pero si hay manera De poder estar tres horas Tres horas y media Y yo quería Que la comedia Fuera algo Como de relleno Hasta que se fue Haciendo lo contrario O sea Lo musical fue algo Como un plus Y la comedia Se hizo más fuerte Pero es que en los tiempos De nosotros Había muchos cantantes Y pocos comediantes Cosa que ahora es al revés Le vas a una pinche pedra Y sale un estandopero Y un comediante Pero antes había mucho menos Entonces Éramos cuantos Algunos diez más o menos No, diez, doce Aquí en Monterrey Que yo Con todo respeto A mis amigos De Guadalajara Y mis amigos De la Ciudad de México Aquí en Monterrey Los mejores del país Hasta la fecha No, y perdón Y digo Ustedes saben A los amigos Pues sí Aunque lo digas De mamoncita Es que sí Rufo Un gran maestro De la comedia Maestro de maestros 225 años Tiene de edad Camina un chingo De kilómetros al día No sé pa' qué No persigue a nadie No lo alcanza a nadie Porque sabe Que se puede disecar En cualquier momento Nadie lo persigue a él Nadie lo persigue a él Puras ganas De estarse acabando Los tenis A lo puro pendejo Anda caminando Y luego dice Que se sabe Y sí se lo sabe Todas las calles de Monterrey ¿Para qué? Para animales sirve eso A menos que seas cartero Pero el cabrón Era un comediante Sí, o Uber Un comediante Fuera seria Y aquí había Grandes maestros De la comedia Que algunos Siguen todavía activos Y otros ya no Otros hicieron pasivos Como Rufo No, no Un Salmarino Héctor Salmarino Un máster Ese cabrón sí Un monstruo En su época Aquí en los ochentas En Monterrey El rey Héctor Salmarino El rey El estilo El estilo De Héctor Salmarino Y Lalo La Palma También Lalo su hermano Los dos hermanos De ellos Yo pienso que Aprendimos mucho No de traer las cosas Que traen ellos Sino que el estilo El dirigirse al público También Un día Le comenté yo A Héctor Oye Héctor ¿Cómo le hago yo Para hacer comedia? Pero no quiero contar chistes A mí no me gusta contar chistes Pues platícame La pendejada Que te pasó en el camión Y ya platicaselo al público Y así fue como empecé yo Sin miedo A contar todas las partes de tu vida Pero con humor Cada escena que te pasa La ida a ver a tus papás con tus niños Fue una etapa Que yo trabajé contigo Como músico Yo creo que conmigo Y con varios La visita La visita Que dabas a tus papás Con tus niños Pues cállate Era un éxito increíble Que de ahí salió el Se mamó Ah se mamó Sí De ahí salió Oh se mamó Así es Con los hijos Hablando de los hijos Que ahora creen que es De otra persona No, no, no No pasa nada No pasa nada Lo que pasa es que Hay historias que cuenta uno Mira Que hablas de la comedia Es que es bueno Agarrar ese tema Que hablas de la comedia Todo el que es comediante Habla de tu primer beso De cuando Tu primer pedo De cuando fuiste a un motel A coger O este del engaño Entonces de una manera Este La gente Agarra una historia Pero no se valen Los mismos trazos Hay comediantes Que hacen Los mismos trazos Que le pasa lo mismo En la situación Tienes que poner Es decir Nomás que uno Se fue para McAllen Y el otro para Laredo Así Bajando del escenario Una persona Bajando del escenario Le dije Oye güey ¿Qué pedo? Porque yo había comentado Algo que me había pasado Un detalle a mí Con la vieja Y le dije Oye Este ¿Qué pedo güey? ¿Le preguntaste tú a alguien? ¿Qué pedo? Dijo No Es que mi mamá Me platicó esta historia Le dije Yo no me cogí a tu mamá Porque yo quería Que se armaran los chingazos Compadre Pero ahorita ya Ya no Ya no estoy en edad Estamos hablando de hace 10 años ¿Era broncudo Aldo? Hasta la fecha Hasta la fecha Era La anda haciendo de pedo todavía La anda haciendo de pedo todavía Mi compadre Oye Y la vez pasada Que tuvimos el gusto No estabas tú Pero tuve el honor De tener a Rogelio y a Aldo Este Con el MT ¿Se acuerdan? Que nos quedamos en la bohemia Sí, claro Mucha gente Que te conoce Rogelio No sabía que cantabas Hasta ese día Digo No mames güey Qué pedo con Rogelio Canta bien chingón Y por eso fue que agarré el tema De los inicios Que mezclabas tú también Mucho la comedia Con la canción En los inicios cantabas Imitabas también Claro, imitaba Digo no también Como Marisol Que oye Que por cierto Dijeron que va a haber una ¿Cómo dijiste Que iba a haber de su parte Una imitación de su parte Unas imitaciones De su parte Con las orejas de elefante Que van a llevar ahí La pantufis La pantufis Con las orejas de elefante Para imitar su parte Una imitación boquetona No, yo no sé ¿Boquetona? No, boquetona No, boquetona Por eso, boquetona Güey Yo sí oigo Tú no Yo ya no oigo No hablo No vuelo No la chingada Pero sí Yo también En algún tiempo Cantaba más Que lo que hacía comedia A lo mejor todavía A lo mejor hoy podemos A la racita Que está conectada Pues echarle Aprovechando a Kike Estaldo con su guitarra Me dio usted el honor Y el favor Maestro Yo te sigo ¿Qué puede ser? ¿Quieres algo ranchero? ¿Algo de balada? Sí, lo que quieras Este se sabe todas No, este cabrón Es una pinche radiola Oye, y de eso Que dejó de tocar Muchos años la guitarra Pero todavía la agarra Pasó lo de la pandemia Y entonces tenía que recurrir A la guitarra A huevo Porque hice un programa Que se llamaba La Bohemia De Aldo Show Ya nomás empecé a trabajar Y dije No, a la chingada Para ver bohemias Y para ver programas Pues ahí está Maiga Ahí está mi compadre Zagar Agarres a otros pendejos Agarres a otros pendejos Hace una bohemia Juan Manuel Los lunes Todos los lunes No, pero es un batallar Con los comediantes Es un batallar Con los comediantes No, es un batallar Con los grupos De repente Hubo un grupo Que no digo nombres Oye No, nunca Me caga eso Que te voy a platicar Un chisme Pero oye ¿Quién? ¿Quién se la mamó a quién? Ándale ¿Quién se cojó la mamá De quién? De una vez todo Y me dice Oye, te encargo Para el ingeniero de audio Le digo, pues ahí está Lalo Ah, chingado Pero es que mi ingeniero Ahí está Mi ingeniero de luz Pues ahí está El otro El que sigue Y el que sigue De Pronter Pues ahí está Lamy Ahí está mi prima Ese culo Pronter A huevo Querían bajarme Seis, siete mil pesos Le digo, pues cómo chingados Era un grupo Pero no era un grupo Grupo de nombre Pero eran juniors No digo Ya no puedo decir De veras Pero Y de repente Piden dinero Oye, te voy a encargar Unas toallitas blancas Te voy a encargar una botella De esta madre Me chingas a tu madre Yo no estoy para estar O sea Conscientiendo cabrones Dilo A mi vieja A mi vieja la consiento Porque me la cojo Nada más Estos güeyes no Y de vez en cuando Eso crees tú Hay que preguntarle a ella Pregúntale ¿Qué quieres que te comunique? A ver A ver Tengo videos A ver A ver, háblale Háblale cabrón Pues sin que sepa ella Háblale ahorita A ver si es cierto cabrón Te va a meter un pedón Pero sin que sepa Que estamos oyendo Voy a decir Ay, alto Tienes 15 días Intentándolo Matar la rata Eso sí Con mucho esfuerzo Pero no lo logras Oye Lo que sí sé Es que mi respeto Es para los perros Me ha tocado ver Los perros callejeros Que están así Montados arriba de una perra Y están así En chinga Peleándose Como con 15, 20 perros Y siguen cogiendo Y a mí me timbra el celular Y se me baja Te desconcentran Con el aire del abanico Vale madre Pero la perra ¿Cómo está? Oye, no Pero la perra ¿Cómo está? La perra siempre La vez pasada Había dos perros Que estaban cogiendo Y el perro Bien emocionado Y la perra Siempre como echando agua Siempre están así Nomás que me costó Dos perrillas Comadre Dos perrillas Aquí en el achón Pero las perrillas Son cuando ves un perro Cagar, no coger No Cuando tú ves a un perro Cagando Es una perrilla Cuando lo ves cogiendo Hasta dos Y si te quedas Y si intervienes Hasta tres Acompáñame una canción A Rogelio Compadre Claro ¿Cuál será buena? Algo de José José ¿De José Alfredo? ¿Una rancherita? Ay, güey Ay, papá Este debe ser en solo En la segunda Ok Escuchen esto señores Nomás aquí en Sagar Desde el bar Una plática entre amigos Una bohemia No, la estamos pasando Agustín Espero que ustedes también Ya, ya, dale Ahí está el tono Abanecí otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobijé la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Te despertaste tú Casi dormida Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó Tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Qué cachondería Ay, ay, ay Oye Esta mendiga Hasta cantando Te está chingando ¿Y si te la pudiste coger O nomás fue Así es Dijo que cuando entró Por la ventana La luna Y cuando entró la luna Por tu ventana Fue lo único Que entró La luz No, no No te digo Que cuando entró la luz Dije Qué cosa más bonita Ay, cabrones Sabes que Deben haber patrocinios Como en todos los lados Ahí Este Para Para agradecer A la gente Que fue la que provocó Provocó esto Pero yo tengo un patrocinio Que les va a interesar Un chingo El doctor Roger Romero Desde Matamoros, Tamaulipas Él es cirujano Es cirujano plástico ¿Quién no lo conoce? Es cirujano plástico El doctor Roger Romero Es una chulada Porque estamos en Matamoros, Tamaulipas A 200 metros De la línea divisoria Con Estados Unidos Porque hay muchos Estados Unidos No, yo no viajo a México Que la inseguridad Ay, que la chinga A 200 metros Nada más El Roger El Roger Romero Ballam medic Es el mejor cirujano ¿Tú crees que me pueda operar la nariz? ¿Cómo no? Ya está la madre Pinche narizón No, hombre Te la va a dejar Compadre De Pedro Palacios ¿Cómo se llama? Pedro Palacios No, es de los tres de los tigres Alfredo Palacios Pedro Palacios Y te van a invitar a tocar Y vas a componer Un chingo de rolas No, te la va a dejar Así de Alfredo Palacios Una pinche nariz Así La va a dejar Como Roy Ramos El imitador Así, mirabolita Pero, bueno Dígame otras comparaciones Mejor porque Alfredo Palacios Está bien, ¿no, gente? ¿Cómo? No, seguro No, tú no Cállate Yo estoy con madre, güey Te la va a dejar Como tú quieras Porque es un profesional Yo estoy con madre Pero soy asintomático Te voy a decir una cosa Eso que acabas de decir, compadre Fuera de broma Él te hace Las operaciones A según tu estructura Porque no puedes tener Una nariz que Yo la quiero como Talía No, espérame Pues tú la tienes que tener así Por tu forma de cara Se veía chingón alto Con la nariz de Talía A ver, dame un acercamiento A la nariz, por favor Por favor, dame un acercamiento Un acercamiento A mi nariz A la nariz de Aldo, por favor Ahí va De perfil A mí me gustaría tener La nariz de Talía Pero encajada en los huevos Sí, sí No, no, en los huevos O aquí arriba Ay, chico chino Estaría con madre Imagínate que yo haya sido Un novio de Talía Desde que teníamos 19 Bien buena Por 35 años Hijo de su chingada madre Yo la mía Me duró buena Año y medio En lo que se embarazó Entonces, aquí con el Dr. Roger No va a tener usted problema Porque lo que quiera Levantamiento de busto Levantamiento de huevos Levantamiento de huevos Claro que si te quitan Todo el pellejal Todo el pellejal ¿Pene o engrandamiento también? Cómo no También Agrandamiento Agrandamiento de pene Pues le pasó a un amigo mío Es una historia muy famosa Que siempre Le dije que no platicara No, no, no Ese es otro Es otro Es otro amigo Oye, yo fui con un cirujano A que me hiciera Este La reconstrucción de vagina Pero sobraba muy caro Le dije No, hazme un amarrón de pelos Y ahí quedamos Y aparte Me quedaba como trencita bonita La vio bien poquetona Pero el amarrón de pelos Puede causar ahí Heridas graves al entrar Oye, ni la usan Este tipo Nada más para que se junte El cucarachá El chingado El mosquero cabrón El cucarachá Ay, qué asco Estamos ahí en Matamoros Pues precisamente Un amigo mío Que perdió Por un accidente Músico él Perdió su pene En un accidente Sabiendo que yo conozco El doctor Roger Me dijo Oye, ¿tú crees que el doctor Roir? La misma pregunta Que me hiciste tú Claro, güey Ve con él Ya me platicó Cómo estuvo todo el pedo Tiene unas muestras Ahí Claro que sí Ya le explicó a él Fíjate que no tengo pene ¿Cómo no? Mira, tenemos esta muestra Ya tenía como tipo Lupe el de bronco Pero orinaba Pero orinaba entre las piernas Se le salía todo así Así como Todo Y cuando le está diciendo La muestra Dijo Este tipo el de Lupe Se salía de la mesa Así la madre Así Ay, güey Tenemos este como Este Soto ¿Cómo se llama el? Gabriel Soto Gabriel Soto Podías poner sacos Si quieres Una madre así levantada Oír rinconera así Sí Ah, la de Sague Sí, con chanfleada Con chanfle Tenemos esta Como lo patrocino Es mi patrocinador Me pone como Sagar Una taponera Una taponera Tenemos esta otra Tenía de varias Y dijo mi amigo No, ve esa de la esquina Dijo, no, güey Esa es una trompa de elefante Además que tenía yo De cuando los circos Tenían animales Por si algún accidente De elefante Tiene la trompa yo aquí ¿Usted qué cree Me la puede poner? ¿Cómo chingados? No Pues con el doctor Roger Qué chingados no va a poder El doctor Roger Fácil, fácil Chingoncísimo Pues le puso ahí La trompona elefante Oye, yo sabiendo la historia Me la encontré a los tres meses Y le pregunté ¿Cómo te ha ido, güey? Con la trópica Te lo sé, güey Mi vieja está encantada Almuercito en la mañana A la cama Ahí ves que la levanto Sin manos Así nomás Sin manos No, hombre Digo, oye, pues con madre Algo que te haya pasado En contra Como para decirle El doctor Roger Que tenga cuidado No, pues algo Pero insignificante Yo como soy músico De repente pues me paro A mi arena carretera Y donde esa madre Beyerba la agarra Y me la quiere meter En el culo Pero fuera de eso Pero fuera de eso Todo está con mar Vale la pena Todo lo demás El doctor Roger Oye, fíjate Aquí tenemos Unas imágenes Del doctor Roger Que son increíbles ¿De la trompa elefante? No, no, no De cómo son los avances Mira Cómo era Cómo se transformó Y cómo quedó al final ¿Es el mismo? Es el mismo Mira cómo estaba Él estaba así Y luego Y luego mira Se puso chicha sin nalgas El doctor Ah, es el doctor Roger El primero Pero por qué hizo eso Y quedó así Como que no está de rojo No, no, no Me están explicando Oye, pero mira La de acá tiene una chicha Más chiquita que la otra Por eso Es antes Ya me explicaron Él es el doctor Roger En el cual lo puede dar de alta En su Instagram Como dr.rogerromero Y luego Antes y después Es cómo era ella antes Y luego Se puso en manos Del doctor Roger Para que lo operara Ah, pero no es el doctor Roger No, ya se me estaba Figurándome yo Hasta me dan ganas De saludarlo Qué buenas nalgas Tiene doctor Roger Pero mira Antes no estaba mal Mira Antes con tres, cuatro cheves Te la chingabas Sin pedos Y ya después Como quedó Con tres, cuatro mil pesos Te la andas chingando También acá de este ladito Mira No, mira Ahí puedes poner Una tecate Entre las nalgas Tiene la tecate Qué pinche desperdicio Poner una tecate Podiendo poner la riata Aparte Y si las mujeres Es bien importante Ser explícito También en esto Si las mujeres Tienen así el pezón Así como Como a unos hot cakes Quemados Te lo cambian Claro que sí Te lo pueden hacer así Pequeño Chiquillo, rosita Como ella lo quiera Y también te los cambia de color Si las tienes así negras Como galletas Oreo Todo se puede Como Negras y con pelos Negras y con pelos Como galletas Oreo Hemos tenido Como galletas Oreo A ver ¿Cómo que como galletas Oreo? Sí, pues Prietas así Feas No, pero ya con leche Ya con leche Ya como quiera Ya me dio asco miedo Ya no trago galletas Oreo Como quiera con un quick Imagínate La ciudad tiene a mi comadre Como si se la estuviera chupando A mi comadre Oye, pero tienen que Tener el teléfono De doctor Roger Allá en la mano O el whatsapp El 86 83 46 68 20 Tenemos un teléfono En Estados Unidos también Porque hay mucha gente Que dice Es que no se acabo De marcar para México Y que la chinga Ahí tenemos una línea En Estados Unidos El área es 956 El teléfono es 33 6 6 7 6 7 Se lo voy a repetir El área 956 El teléfono 33 6 6 7 6 7 Ya si no se lo aprendió Está pasado de pendejo Usted porque Está bien fácil El 33 6 6 7 6 7 Claro De volada Entonces usted nos tiene Que llamar para hacer Ahora, si usted es de Monterrey Guadalajara, México Sus alrededores Una vez al mes Vamos a Guadalajara A Monterrey A México No el mismo día Si no vamos un día diferente Porque si no Si estaría la chingada Se ve una chinga Que fuera el mismo día De Matamoros A Guadalajara Y consultar Y operar Y la chinga Entonces usted Llámenos Contáctenos Porque alrededor de Monterrey Y alrededor de Guadalajara Alrededor de México Donde le quede más cercano Una vez al mes Vamos, consultamos Luego nos ponemos de acuerdo Para ver qué le vamos a esperar Claro Yo tengo que ir a ver Porque yo soy el encargado De ponerle todo el líquido De las chiches a las señoras Para que les hagan Todos los estudios Y el líquido es el tuyo El líquido es el tuyo Y a mí ya me sale poquito Por eso es que no me comprometo No, pero puedes ir varios días El líquido es el tuyo El verdadero Jijo de la chinga Aunque no lo crean Aunque lo hagamos de bremo Es todo un profesional Va a decir el doctor Reyes No, me güey Tú ya vas de que Les vas a agarrar La chicha a la señora No, claro que no Es un profesional El doctor Roger Romero Denos de alta En las redes sociales Diga que va de parte mía De José Luis Agar Para que le haga El descuento especial ¿De cuánto? ¿De cuánto? No le diga lo pendejo De que va de José Luis Agar ¿Cuánto por las chiches? Tanto, tanto Ah, muy bien Me mandó José Luis Agar ¿Qué descuento me va a hacer? Para que esté Y una vieja que le hable así Oye, ¿sabes qué? Chiches, burro Y todo el pedo Todo el paquete Claro El burro Claro que se puede Todo el paquete completo Todo el paquete completo Desde Tienes operación Porque aparte Está innovando operaciones Es el triángulo Del doctor Roger Y no se refiere A ninguna parte De nadie Es que hace una operación De cintura Que se ve un triángulo Exacto con los hombros Y cómo queda La cintura de las mujeres Y ya es famosísima Hay muchos que lo quieren imitar En la operación No tienen la técnica Vayan con el doctor Roger Para que las deje Nada más como él Es decir Se quedan como en rectángulo ¿Verdad? El rectángulo del doctor No sé qué No, este es el triángulo Allí en mismos Matamoros Tenemos competencia No vaya a quedar en la competencia Están operando Aldo Le están inyectando Este Aceite de motor Quemado y agua ¿Cómo? Cuando te la chingas Parece que se está desvielando Sale humo y la chingada Me parece que se le pegaron Las balatas y la madre Hay varios artistas Que se han equivocado No te pongan nerviosas Marisol No está hablando de ti No, no, no Hay artistas Que se han equivocado Estoy echando números En cuanto me saldé Una chamba de estas Me voy a ensartar No, hombre Yo te voy a conseguir Un precio especial Marisol Consígueme el dinero Puñata ¿Qué precio? Pero ahora Con la función Que van a tener En la arena Cate el hocico Le vas a comprar La clínica Al doctor Roger Va a contratar Al doctor Roger Día y noche Porque si hay mucho Una pinche jalatada Que me vaya Cada pinche tortilla De harina Cada tortilla De harina Opérale otra vez Aquí Marisol Conociéndote El doctor Yo creo que puedes ir Dos, tres shows Ahí O no sé Que te pongas de acuerdo Con él Anda trabajando Por mamaditas Anda trabajando Por mamaditas Ahorita el doctor No se crea No voy a empezar Con razón Porque me levanta La chicha Y Dios Con razón Yo le dije Que yo me quería Operar ¿De qué te querías Operar? De aquí De los párpados Y me dijo Venga Aquí platicamos Ahora estoy cayendo En cuenta De la oferta Que usted tiene No me vas a ver Doctor mañana Compro a Stringozol Doctor Roger No se eche compromisos En todo el mes de julio Porque le voy a llevar A los tres juntos Ya tiene jale Para todo el mes Pero espérame Yo digo Mira Yo digo Que si me opero En la nariz O sea Lo poquito que hago Reír Ya valió madre Ya no voy a hacer reír ¿Tú qué crees? No güey ¿Qué tiene? O sea ¿Tú crees que se ríe Por la nariz Tiene un chingo Que ver güey ¿A poco tú crees Que se ríen contigo Con madre pincha cara Que tienes ayuda Un chingo No me digas que no Ándele puto Pero sí Pero yo no Ni modo que me opere Toda la cara güey ¿A poco tú crees Que no vas por la nariz Se hace reír No ustedes vayan Opérense Habemos guapos Que la gente Como quiera Les quedemos a toda madre Mira Mira A lo mejor estoy A lo mejor estoy exagerando Tómame güey A lo mejor dice la reza Oye se injertó pelo Y la madre Trae el culo calvo Pero Y luego me hice La blanqueada de dientes Y te pusiste cuadrito Ahora que vaya Con el doctor Roger Le voy a decir Que me ponga pelos En toda esta parte de aquí Y que me ponga así Y me quite la lonjita Porque esta madre ya Están como las tetas De mi vieja En esta parte de aquí No yo no lo sé Pero que tiene Yo le digo a mi vieja No te agüito Como quiera Le chupo yo madre Entonces no hombre No pasa nada Me pongo con una de almohada Y la otra de chupón Duermo tan a gusto Me tocó ir a la playa A mí güey Y yo era el hombre Más marcado Pero no por los cuadritos Sino tantas pinches operaciones La visícula Y la apéndice Pues su pinche ¿A poco te han operado Tantas veces? Tú di que te peleaste Con unos pandilleros Cuando tenía 20 años Me puse Me le pegué a Conan Conan tiene haciendo Yo creo que ejercicio Como unos A su pinche madre Tiene 40 años Ya levantando pesas Entonces me dijo Vente güey No está pendejo aquel Está bien pendejo Y por cierto Dicen que es hermano mío Pero no se parece a mí Yo digo que mamá Se la cogió un gorila Yo digo En fin Oye pero empecé A hacer pesas yo Y la chingada Y pecho Y caca Y espalda Y no te miento Pero hernia piglón Hernia posincencional Hernia ventral Hernia dominical Hernia guinala indirecta O sea me operaron De 7 hernias El doctor Mario Alberto Cavazos Ortega Chingue su madre Digo yo te opero Y eran 8 Le dije No seas culo Déjamelo en 7 Bueno va Va Tengo que hacer show Si no se va la gente De la chingada Pero sí güey O sea Mi panza Estoy lonjudo Pero Ya ves Ahorita Alejandro Fernández No sé si hizo operación O la chingada Está papasote Tiene unos hijos Unos pinches cuadritos Pues precisamente No quería decirles Yo fue con el doctor Roger Romero Yo sé También le operó la cola No se la chupó Para que le operara Así ¿Quién a quién? Alejandro Fernández Le hubiera operado El mofle Que ahí sí Ahí sí están Yo no estoy mamado Yo no estoy mamado Como Alejandro Pero lo que sí te aseguro Es que mi culo Lo tengo intacto Porque tú Porque tú quieres Porque tú quieres Señores Déjenme cierro La mención Del doctor Roger Romero Su eslogan Siempre ha sido Yo caso Yo divorcio Yo embarazo El solo El asiento Suerte El aplauso Para Banas ¡Médic! Tenemos que recordarles A toda la gente Que nos está viendo Y escuchando Que este 19 de junio Ya eh Estamos en la Arena Monterrey Aldo Show Marisol Y un servidor Con el show Prófugos del Asilo Y los boletos Los pueden comprar Ahí mismo En la Arena Monterrey O en Superboletos No se apendejen Porque ustedes dicen Al cabo está grande De amar el lugar Y va a haber un chingo Lugares No, ustedes no saben Marisol Cuánta gente Cree que está muerta Y que le quiere ir a ver En persona No mames O sea Un chingo de gente Dicen No mames A poco sí Sí camina Y la chinga Y habla la señora Entonces la gente Está con mucha curiosidad De conocer en persona A Marisol Porque dicen Pues quién sabe Si vuelvo a aguantar Otro pedo Entonces vayan Vayan A Aldo También lo ven Y dicen No mames Es hermano de Conan Está muy jodido de cuerpo Entonces vayan Porque la gente No cree Que están vivos todavía A mí sí Porque me ven en el asilo Yo los pido Solicito el permiso Para sacarlos a ellos Porque yo como ya soy Un viejito Yo ya tengo un chingo Ahí en el asilo De confianza Sí, yo soy de confianza Me dejan salir Me dejan entrar Este El pedo está Fíjate que el otro día Yo le dije a mi hijo Le dije Ya estoy harto De estar aquí en el asilo Hombre Me voy a fugar Me dijo Papá, hombre Pero cómo chingada Dije Es que sí Yo al principio estaba Toda madre Porque me decían Usted puede entrar Y salir Y puede recibir visitas Pero una señora Que yo creo que es esta Fíjate Porque canta Y la chingada Ya me tiene Hasta la chingada No me deja dormir Y otro pinche viejo Renegado enfrente Que hijo de su puta Cuando todo el mundo Se quiere agarrar La chingada Se me hace Que es este cabrón La chingada Sí, güey Entonces dije Y me dijo Mi hijo Papá, pues Hacemos una solicitud Y te saco del asilo Le dije No, mi hijo Porque todos los días En la tarde Viene la enfermera Darme mi medicamento Y me ponen las tetas aquí Entonces es lo único Que me mantiene ahí, güey No le hago nada La ilusión Sí, no Pues ya sé que no le haces nada No, no, nada Nada Aquí me ponen las tetas Y para mí Eso es suficiente Para aguantar a la vieja La tosa que canta Y al señor Que se quiere agarrar Putaza a todo el mundo Que son mis vecinos Ahí de cabaña Entonces vayan De cabaña Tenemos unas cabañitas ¿A poco te tienen en cuarto a ti? A mí me tienen aislada Pues claro Como chingados Con paredes Con colchón Y la chingada Es un peligro Con paredes con colchón Y que no se puede Algo si no tiene Una cabañita chingona Pero porque te portas mal O por cogelona No, por cogelona no Por cogelona Marisol No, ya no Yo no te digo que Una marrón de pelo Ya me sale cabida Este pedo ya No, de verdad vaya Nos vamos a fugar ese día Como nos dieron permiso hoy En la noche No nos dan permiso de salir Ese día ya estamos Ya planeamos la pinche fuga Como la de Alcatraz Fue imposible Como la del túnel del Chapo Ya Ya tenemos todo listo Para fugarnos del asilo Y estar este Este 19 de junio En la arena Monterrey Aldo Marisol Y un servidor Que su lado Eso no se lo tienen que perder Porque va a ser inolvidable Va a ser único Claro que sí Único En el mundo Único señores Vayan a disfrutarlos Y qué tal que uno se muere Ahí cuando esté dando show No, no lo dudo Sería algo inolvidable No lo dudo Si puede alguien de ustedes En la mera hora Y obviamente El que más posibilidades tiene Soy yo Porque tiene razón Yo soy el mayor de los tres Pero eres el más sano De todos juntos ¿Más sano? Sano Ah, sano Sano de sanar Es que sabes que Yo en mi vida pisteé No pisteo Mira, tomo Coca-Cola Que también No creas que es la gran mayabilla Porque salen piedras En los riñones Entre eso Y unos albañiles Que me cogieron Cuando yo tenía 21 años Antes he tenido piedras Pero yo rara vez fumo Muy poco fumo No tomo alcohol Pues entonces digo No me han Se ha mantenido a toda madre De ejercicio no eres mucho No, no, no Yo leo Cálmate culto Así me dijo un día Una vieja Está pinche bien buena Le digo Oye ¿Y cómo le haces tú Para estar así tan guapa? Me dijo Pues en primer lugar Estábamos tomando café Y yo agarraba Un pinche pan Me dijo En primer lugar No como pan Le dije Chinga tu madre En segundo Le agarro mucho ejercicio Le dejaba muy bien Y tú me dijo Tú no haces ejercicio Ahí fue cuando le dije Yo leo Tú lees No lees una chingada Tú por eso Muy buena Muy buena Pero muy pendeja Muy pendeja Qué bueno que no me preguntó Qué leo Porque no hubiera sabido Qué contestar Que te digan Los tres libros más importantes A la chingada Ay cabrón El libro vaquero El sensacional de traileros Y de repente La sección amarilla Cuando se me chinga Una tubería O algo No ya Mira aquí Aquí Wey Pero todavía Este más anticuado Al pinche sección amarilla Y ya nadie Le hace chinga Oye pero si te la reparten todavía Qué pinche gastadera Dios En serio A lo pendejo ¿Quién ve el directorio ya? ¿Quién? En el teléfono Habla con los de Telmex A ver No te encabrones conmigo Pero no te encabrones Yo me hago en el monte Hacía pozo No si está cabrón Yo ahorita ya me hago más En los pantalones Que en la taza Cuando voy a dar mi agua Yo no sé qué va a pasar El día que me muera yo Porque estoy como Donante de órganos Si al que le toque Mis riñones Se va a tener que apretar El chile Para que le salga la miada Así chiqui Que su madre Yo ya me hago así Como pasta de dientes Tengo que hacer así Para que salga la miada Así ha aventado Como pasta de dientes Qué feo chinga Ay cabrones Ay qué feo Oye pues vamos a A cantar una rolita Para la racita Que está conectada Que se está echando un traguito Aquí como nosotros Además Yo me voy a echar un teclita Porque Otra vez No es el mismo Tan temprano No que temprano No que temprano Que empiece Pues si estamos No que empiece en la mañana De la madrugada Ahí va Con orquesta Todavía chifla el viejo Por favor Todos chiflados Ahí está Culero Están echando Mala vibra Por favor Empiezas tú José Luis Amor como el nuestro Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todita las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Ay eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracha de angustia Te lleno de besos Y caricias Bustias Tú no estás conmigo Tú no estás conmigo Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Venga De que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Ya no sufrimiento Es como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias Bustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está Solo extra Solo extra Chingada madre Me acuerdo cuando vendía periódico Chingada madre Pinche canción Ya me cayó mal Mi almohada ¡Esto ya soplamos! ¡Qué bárbaro! No nos estén haciendo Que nos esforcemos tanto Porque el sábado Tenemos show de tres horas No mames O sea, véanos Véanos cómo estamos En qué condiciones Para que sepan Que no vamos a necesitar Ni oxígeno ni nada Vamos a estar Ahí trae las cartas Las cartas por allá Por favor ¿Qué dicen las cartas? Es que yo leo cartas No sé si les habíamos dicho También cuando me escriben No, no Me estás criticando De la sección Ya se mandan cartas Por eso cuando me escriben Cabrón Pues cómo chingados Porque me escriban decir De las exnovias Porque no las voy a leer No las leo Oye No, sabes que Me llegó a mí un poder Ahorita les voy a decir Cómo está el pedo Sí, cabrón Que te lees cartas Leo cartas No mames Yo no sabía Que lees ese don Es una cosa increíble De la lotería Sí, leo de estas De la lote De la lote Primero que Mira, tienen mole Y la chingada Es parte de Es parte de Les voy a leer No individualmente Sino Sino a este proyecto Que tienen Que van a Que ustedes Lo van a ver Este sábado En la arena Monterrey La partimos Marisol Me hagas el favor De partirla Pártemela Pártemela En dos Ahí está Todavía hay boletos Últimos boletos Para este sábado Así es Vamos a acomodar Las cartas De una manera Ordenada aquí De nueve De nueve cartas A ver Qué es lo que El destino Les espera En este proyecto En este proyecto Tan importante Que tuvieron a bien Fíjate cómo cambié Hombre, hablas Bien bonito Tuvieron a bien Hablas bien bonito Qué pinche miedo Me estás dando No, no, de veras Esto yo no sabía Yo no sabía Vamos a Abrir Mira Aquí apareció Primero el éxito Del caso Que nos va a hacer La gente De que vayan Por su boleto Para este ¿Por qué? Porque va a haber Muchas estrellas Muchas estrellas Juntas Que son estos tres Personajes que tengo Tengo Y luego mira La reconstrucción De mi vagina Tu reconstrucción De la vagina Mira cómo te va a quedar Hermosa ¿Cómo la de acá O cómo la de allá? Hermosa Con semillas Con semillas Y la chingada Llena de granos Entonces Para empezar Estuvimos muy bien ¿Por qué? Porque van para arriba Van para arriba Este Porque aquí tienen La escalera Que va surgiendo No me digas Que va para arriba El pajarito Mira Para que vean Para que vean Cómo andan estos dos Que dicen No, que ando batallando A uno se le pone El pinche pájaro Bien cabrón Y el otro tiene El gallo Bien a la orden Mira Es el pájaro Y el gallo Yo creo que será Ellos dos Porque a mí no No, no, no Fíjate Mi compadre Aquí apareció Puñetero de corazón En la mano No puede faltar Le falta un pelo ahí Nomás para que vean Cómo van a cantar Tenemos doble gallo Señores Doble gallo Salió el otro gallo acá Muy bien Para que vean Lo que les espera En música A la mejor Sale una serenata Ahí terminando En la cantada Y definitivamente Son cabrones Son unos diablos Estos cabrones El escenario Aquí está Son unos diablillos Unos diablillos Pero viene En la parte cerradora Ah, la de donde Te empinas tú Ah, cabrón No, eso ya no me gustó ¿A poco vamos a picar Por la cola? Y lo van a picar Alacranes Son unos alacranes No, no, no Que cuidado Porque ese veneno Que tienen Lo van a aprovechar Para decirlo Con buen humor El sábado Ay, güey Van a aventar Todo ese veneno Este se anda cogiendo A la mona evidente Y el que no vaya El que no vaya El sábado Va a estar empinado Va a estar empinado Porque no va a ir A divertirse ese día Ese día Que es espectacular Tenemos dos aquí Mira, vuelve a salir La música Vuelve a salir la música Se me hace Que va a haber mariachi Cabrones No quieren decir Como sorpresa Porque hay violines Es un instrumento especial Y las mujeres Y vuelven tus chiches Mira, mira Vuelve la sirena La pinche sirena Tiene las chiches Bien parada A lo que no te digo Es a lo que te va a oler Ahora Ahora Con Se me hubiera Ya la habían operado Entonces A lo que te van a oler Esa chingadera Y va a haber violines Va a haber violines Lo van a violar a eso Violines Violines por Detroit Entonces Pero siempre hay Tres extras Porque siempre dice Mira El gallo Otro gallo Mira El gallo Ay cabrón Ah chingada Ah huevo A mí no me mire Allá de qué lado A mí no me mire Sale la muerte Sale la muerte Se me hace que esto Los andan buscando ¿Quién? Ana Pinche valero Es una sorpresa Ana Chóvrate No, no No, no Anitta Mi respeto Mira Este es también para ti Se van a meter Como las garzas Como las garzas Se van a meter Hasta el tronco Como las garzas Que tus canalas No, no No, no A ella le va a ir muy bien Señores No lo digo yo Oye, síguele 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 ahí Está bien interesante Este pedo Eso Tengo poco No creas que toda la vida He tenido este don Sí, pues tienes poco De estarte cogiendo la money ¿Cuánto te vino Ese pinche don? Mira Una vez que no tenía Nada que hacer con Burgos Aventiunos ganchos Con Burgos Oye ¿Qué vas a hacer en el sketch? No tenía nada Voy a leer ganchos Y de ahí se me vino Esa madre Aventiunos ganchos Sí, le Aventé cinco o seis ganchos A lo pendejo Y ahí leí todo lo que Les esperaba cada uno Y ahí supe Dije Me llevo esto Te dio ese don Sí, porque tú dices Lo digo yo No, lo dicen las cartas ¿Cuánto cobras por leer las cartas? No, nada Lo hago así por este Por gusto Sí, porque dicen que cuando cobras Ya no Te salas Ya te salas Tú mismo te puedes echar las cartas Que sepas que es lo que te puede esperar Para mí Nomás que yo necesitaría Yo mismo partir Porque ahorita era para ustedes Parto Me voy a echar las cartas A mí Pero las mías son seis ¿Eh? Ah, su pinche Ah Ah, no mames Ay, güey Para empezar me parezco este cabrón Chécale ¿En qué? Mira Chécale No, que así vas a caminar Yo sí sé Valiente porque no tienes nada de culo Eres muy bravo Exactamente Porque me juego mucho el pellejo Por eso yo valiente Porque me juego mucho el pellejo El valiente Este La rosa Porque siempre Ah, porque traes un puto dentro Vamos a ser honestos Porque todo el pinche día están Eh, pinche esa garse la come Que es putito Por eso me salió la rosa Ok, ok El cantarito Porque ahí es donde los guardo He llenado cantaritos enteros Después de una eyaculación Por eso me salió De esos de Para 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 coser los frijoles Así compadre Y mira Porque me gusta Hacer un pez Para meter mi nariz En tu pecera Eh, salió el pez Eh La música La música Que siempre está en mi vida Siempre ha estado contigo Siempre ha estado la música Y el corazón partido Que tengo esta noche Por tenerlos como invitados ¡Ah! ¡Pinche madre! ¡Pinche madre! ¡Malditas drogas! ¡Se mamó! ¡Se mamó! No, Alejandro Sanz Eres un pendejo No, es un poder Que tengo Y no lo digo yo Lo dicen las cartas Así es Así es Fíjate que me impresionaste Un chingo Sagar Porque yo digo Te conozco desde hace mucho tiempo Y no sabía Que tenías ese poder Eres como Walter Mercado Ándale Y tengo un saco Que se parece Me lo va a poner ¿Estás apendejando? ¿Por qué no lo vas a ir? De cuando lo saben los humildes Igualito que el de Walter Mercado Oye, pero trae todo el flow Así como el amónimo Más o menos Sí Me dice cómo está el pedo Y es muy acertado A mí me habían dicho Que él leía las cartas Pero yo no lo creía No sabías Bueno, vamos a esperar A ver qué pasa Que todo sea real Todo esto Es garantizado Esto es garantizado No hay con qué Ir a hacer Lo que dice Sagar No, es un hecho Todo lo que hablo yo aquí Se convierte en un hecho Entonces Cabrón Debes de haberte lanzado Como político Porque todo lo que dicen Esos cabrones Una pinche mentira Sí, güey Oye, pues en seis años En seis años Estamos hablando Para postularme Para gobernador En seis años más Parece muy bien Porque ya vi Que estaba fácil este pedo Entonces Me la voy a aventar Me la voy a aventar Para gobernador de Nuevo León Espero contar con su apoyo Ahí mismo Vamos a hacer el cierre de campaña En la arena Monterrey Vamos a hacer el cierre de campaña Ah, me parece muy bien Me parece muy bien En seis años Yo no te garantizo Yo lo que quiero es llegar Al día 15 Para estar Al día 19 Pero no sabes Ni qué chingas voy a decir 19 Ya faltan cuatro días Faltan cuatro días El sábado Al día 19 de junio Para estar con los señores Con la señora Marisol Con Aldo El día 19 Espero llegar Y luego llegar a julio Porque tengo una gira En Estados Unidos No mames Ah, qué chingón Vas a McAllen A Laredo Iniciamos en Houston En la arena Twitter ¿Qué día? El 15 El 15 No más que esta pinche vieja Me interrumpe Al día 15 para ir Ya la va a cagar Como siempre la anda cagando No, no, no Perdóname Pero discúlpame No, no Es el 19 de junio Pero chinga Déjame decir Él va en julio El día 15 Era la arena Twitter Él va a julio El 15 Es que yo voy adelantado Y digo Quiero llegar también a julio Porque ya si no llego Me dejas el video Para el apoyo a mi campaña Oye, por favor Vamos a hacer una cosa Aquí el señor Ya llenó dos veces la arena Twitter Yo voy a la arena Twitter El 15 de julio Y luego él ya está chingando Con que va a volver ahí ¿Sabes qué te recomiendo? Que te llenó dos veces Que te llenes a brincodieras Que te llenes a brincodieras No, digo no sean gachos Ya fueron de haber Vayan también El día 15 De julio Y luego el 16 Estamos en En Laredo Y el 17 En McAllen El 30 En Dallas Y el 31 De julio En el auditorio De YouTube En El Paso, Texas Todos los boletos Están por Boletopia Por favor Acompáñenos Hubo mucho pedo Para renovar la visa Para que me dejen ahí Como su pendejo ¿Ok? Así porque aquí Por favor Ahí los esperamos Claro que sí Ahí va a estar toda la gente ¿Quién se va a perder Un show del maestro? ¿Tú irías a verlo? Claro que sí Gracias Yo no me canso De ver A esos dos grandes De la comedia Marisol y Rogelio ¿Por qué lo irías a ver? A ver Dame tres cosas ¿Por qué irías a ver A Rogelio Ramos? ¿Por qué? Porque son un costal De pendejadas En el buen sentido De la palabra Aparte de eso Tienen un show Muy digerible Y muy completo O sea Yo Mis respetos Para esos dos señorones Para ti José Luis Pues tú sabes Que he estado aquí También de cliente Compadre Mis respetos También porque Por todo lo que has hecho Marisol también Mis respetos Se ha convertido En un monstruo De veras Soy un monstruo Todavía me falta De chavilla No estaba tan culera No, no wey De lo grande wey Chingado De lo grande que es Ay no se te quebró Un hueso wey Se le dislocó La cadera Sí se convirtió En un monstruo Pero no O sea Es que también Ya le chinga No se cuidó nada Te das cuenta Te das cuenta Porque uno quiere Ir a ver Sus presentaciones Gracias Increíble Hoy Este Porque ya dio Su gira También Porque esto Lo que Lo queremos Dejar bien claro Este sábado Es en la arena Monterrey juntos Pero luego Cada quien Tiene sus presentaciones Así es Ahorita me Mencionó Ya se están activando Ahora después de la pandemia Claro que sí Gracias a Dios Gracias a Dios Estamos trabajando En Saltillo Estamos trabajando Vamos para Torreón También pendiente Ciudad de México Y ahí andamos Yo era de las personas Que no quería salir Pero ahorita ya Mis hijos ya están grandes Y ya que se Que se chinguen tantitos solos Ya mi hija Ya quiero que se case Y que se la lleven A la chingada Para otro lado Vámonos Aprovechando Tú algo que quieras Perdóname Por eso No quería salir Y tanto estuviste aquí Que ya nadie Se le quiera acercar Ya salte Para que se le acerque La estás cuidando La cuidaste de amar Yo voy a estar El 3 de julio En el Garcías En Matamoros Tamaulipas Vamos a estar En Reynosa El 16 de junio Creo que es el 16 Y vamos a estar También en ¿Dónde más? Ricardo ¿Te acuerdas Donde está Ricardo? Se fue Si se fue Con una muchacha Iba de la mano Con una pinche huelga Se quedó dormido Allá se quedó dormido ¿Qué chingada Se va a quedar dormido? Se bajó con la nalgona Que estaba ahí Oye señores Seguimos con otra pinche Marisol Aprovecha que vas A Matamoros Al García Para que vayas Con el doctor Sí, voy a ir A que me haga la chamba Urge No, pero no agarres No, pero no agarres un dígito Así nos vamos a tardar Un poquito Agárrate unos 15 días antes Sí, a huevo Unos 15 días antes Para que me haga todo Te deja bien Para las posadas Ya con eso Ya hay ganancia Señores Otra pinche rolita Porque vamos a agarrarlas aquí Bohemia Algún anécdota Algún recuerdo Que tengan Ahorita vamos a A tomar ese tema Claro que sí Vamos a cantar Pues de banda MS Adictiva Ahorita hay muchas canciones Que se han hecho Acústicas Y ahorita Claro que sí Puede ser en peligro De extinción Compadre Ok, vamos a complacer Me voy Pero me llevo Todo lo que te ofrecí Si un día Dije que te amaba No lo vuelvo A repetir Las horas De la madrugada Cuando no Podías dormir ¿Quién era El que te acompañaba? El que estuvo Siempre ahí Si me lo hubieras Pedido Te juro Que yo habría Corrido Hasta el fin Del mundo Para darte De mi mano Pero en ahí Lo malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra En estos tiempos En peligro De extinción De esos que dan serenata Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes De enero De enero Y es que de nuevo El año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar ¡Gracias! ¡Qué pedo! ¡Pinche pelea De gatos ahí Parecen gatos Cogiendo Es un final De Luis Miguel ¿Le hice la segunda También baja? Bien 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 Oye Ni uno de ustedes Cuenta chistes En su show Ni uno O sea Alguno De que hayan oído De un tío o algo Esto se llama Si te ríes chupas Ok Entonces ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hay que chupar? No Vamos a Depende Porque a lo mejor Ahorita me agarro carcajadas Si conviene Me agarro carcajadas A ver a quién chupo Mira Vamos a echar una copita De este Que es un trago más ligero Pero no reírse No te tienes que reír De un chiste Que vamos a contar Cada quien Un chiste Pero ni el que lo está contando Ay güey Por él mete el dedo ¿A quién? Ahí Yo no me llevo así Con la señora No No hombre Pero yo sí Déjame te lo piso Tú no Pero ella sí Este es un refresco De toronja Sí Ándale Pues ya Serví en este Pero no hay pedo Hombre Pero es toronja ¿Con qué compadre? Es toronja Con tequilita Con tequilita Ay su madre Qué barba Ahorita no Es más Me los traes ya servidos Porque para no cagarla Y este Es que la traigo un desmadre Porque yo ya lo servía Pero ya dejó aquí los helados Entonces va a ser un desmadre Aquí ahorita Entonces Vayan acordándose de un chiste Que yo sé que no es fácil Para ustedes Porque Pues todo lo de ustedes Es cotorreo Es anécdotas Es todo Pero va a estar muy fácil Porque nosotros Lo que tenemos que hacer Es no reírnos Ni el que lo está contando Tampoco Entonces va a ser Un momento serio Pero espérame Yo sí Lo cuento el chiste Yo no Si no soy Sergio Mejorado Güey Saludos para Sergio Mejorado Llegar a mi compadre Y casi mayate De Rogelio Ramos Es mi amigo Es mi amigo Casi mayate Bueno Lo estuve picando Un buen tiempo Cuando estaba bonito Ya es una señora gorda No Imita muy bien a Luis Miguel ¿Qué traes con las señoras gordas? ¿Qué tiene que ver eso? Dale un chingazo No, no Yo no me refería Yo digo otra señora gorda Ah, ok, ok Oye, pero ¿qué tiene que ver eso, güey? Con el chiste Con Sergio Mejorado Ah, lo que pasa es De que cuando mi vieja se encabrona conmigo Me dice Pero estás bien pendejo Que tú nomás te ríes De tus propios chistes Y la chinga Pero Sergio está contando el chiste Y luego llegó un huevrón Él se ríe solo Entonces contagia a la gente Y luego la gente Ya se empieza a reír con él también Bueno, pues es una buena técnica De mi compadre Es una buena táctica Y mi respeto es para él Porque canta muy bonito Y a Luis Miguel lo imita muy bueno Muy bien Amanda Miguel no Amanda Miguel no No, no, güey La vez pasada que imito a Amanda Miguel Cepillín estaba bien encabronado Había andaba demandando Oye, qué bueno que no eres juez, güey Porque sería bien cabrón como juez Y qué que piensarlo Y tú no, güey Fuimos jueces de una competencia de comedia Mike Salazar, José Luis Agar y yo Entran chavos que estaban iniciando la comedia Y estábamos los tres de jueces Y yo era el primer juez Y luego Agar el segundo Y Mike el tercero Y un chavo que pues de veras No, no, no la hizo No, le digo, mira Y se me hace que te pusiste nervioso, mijo Este, pues necesitas estar más tranquilo Y preparar mejor tu trabajo Porque yo creo que tenía siete minutos Y en tres terminaste A lo mejor se te olvidó la rutina Por los nervios Prepárate mejor Yo bien buena onda, güey Bien, bien Dije José Luis Este, ¿a qué te dedicas tú? Yo vendo carros Por ahí sí que le cabrón Vale para mí la chingada Sí, güey Uy, lo va a agradecer Después me lo va a agradecer Cuando ya sea el dueño de la Ford Diga, qué razón tenía Sagar Este, que ahora, mira Tengo mi propia construcción de autos Y nunca faltan puñetas que te dice Es que son mis sueños Y nadie va a interrumpir mis sueños Sí, güey Pero no hay talento, güey No hay sangre, no hay nada Para eso hay que tener sangre también, güey Hay que tener conocimiento De pinche barrio De, o sea, de De rebanarla Primero rebanarla ahí con tu raza Ya si la rebanas con tu raza Ya ve avanzándole Ya chingaste Pero no le puedes decir a un cabrón Que está participando ¿Sabes qué? No sirve, güey O sea, a lo mejor no sirvió ese día, güey Mira nosotros que nos dedicamos a esto Ya hace un chingo de años Hay un día en que En que no es un buen día Y alguien te va a ver un empresario, cabrón No sé si te ha tocado que Viene un empresario Y no sé dónde para ver el show Y ese día no No amarró No amarró Y el güey te dice Ah, pues muy bien Luego te hablo Y ya chingó a su madre Sí Yo te hablo No me hables Yo te voy a buscar Yo te voy a buscar No, hemos tenido En eso te doy la razón completamente Hemos tenido noches De repente muy incómodas A mí me pasó una vez allá Cerca de Sonora En Sonora Cerca de Hermosillo Como a hora y media Que fui a trabajar en Hermosillo, güey Era pues una empresa Que se dedicaba a la siembra Entonces, yo creo Porque siempre andas buscando Por qué chingados te fue mal Que me mezclaron a los dueños Con los secretarias y todo Y con la raza que trabajadora Con los chirigüillos Entonces, empecé yo a hacer show Y no, güey Entonces, no se reían Entonces, empecé a jotear Con Juan Gabriel Y se reían Más o menos No mucho Pero más o menos Pero después de Porque me fue la chingada Nos vamos a la chingada No hay bronca Es más Ni cobres Vámonos Y llega el encargado del evento Felicidades Yo no, güey Qué hinche vergüenza Rojo yo con las orejas calientes Y no, pues es que de repente Sentía yo Que no había mucha tensión, hombre No, estuvo genial Genial El año pasado Le aventaron como 10 botes Al otro, güey A ti te aventaron uno nomás Pero se armó el desmadre Se armó el desmadre Porque el otro comediante Agarró los botes Ah, sí, puto Y se los empezó a devolver Y se armó la guerra De botes de cerveza Que no Qué pinche noche Para olvidar, cabrón Pero, ¿por qué chingados Las empresas Si ya saben Que un comediante No la va a prender Para qué chingados Le terquean, hombre Pues si la gente Si ya le fue así El del año pasado, hombre Pues que rifen Una pinche plancha Un microondas Tienes que buscar Tienes que buscar el modo Tienes que buscar el lado también Porque hay ocasiones En que uno En el caso mío Te digo Entra uno cantando Paz, paz, la canción Y lo voy a hacer Una imitación No funciona Voy a hacer una rutina No funciona O sea, tienes que buscarle El lado a la gente, güey A mí me gustan Los shows difíciles Yo veo a la gente Que está A mí se me para, güey De veras, al chile No es mamá A mí me gusta Que la gente esté difícil Un pinche show fácil ¿Para qué, güey? Pinche show Donde estén ahí gritando Y un güey peleándose Y la chinga No, no, no No, pero ya hablando Ya hablando en serio Hay ocasiones En que uno tiene que acudir A las armas Del escenario Del maestro De Chis Chas De Rogelio De lo que decía uno De Chistes Calados Sí, no, no Más que nada No de Chistes Calados Sino de las armas De que cuando te dicen algo Pues cuando alguien Me está hostigándole Güey, güey Déjame jalar, güey Cuando tu mamá está jalando Yo no voy a mover el colchón O sea, Chis Chas Empieza a devolver Ajá Empieza uno a aprender Pon atención Porque voy a hacer preguntas Al último ¿Cuáles otras armas Utilizan ustedes Por ejemplo? Si sigues hablando Te va a partir tu madre Una vez ¿Tú sigues las chiches? Sí, para que se vayan ya Para que se rían Para que se rían Yo la verdad A mí Al contrario de Aldo Que dice que a él le gustan Los shows difíciles El público difícil A mí la verdad No, a mí me gusta Que vayan así facilitos El día El día que nos presentemos Ahora en la arena Los difíciles Desesperes Hasta que salga algo Aldo Cuando la gente Está de buen humor Yo ahí le entro Porque yo no quiero batallar O sea A Aldo le gusta El show difícil Pues ahí con él O sea Si alguien va Con ganas de estar chingando Por favor Aldo dice que a él le gusta A mí no No, pero te voy a decir una cosa Es muy diferente Cuando van a un lugar Exclusivamente a ver comedia Que cuando tú vas a un evento Definitivo De una No sé Graduación A muchos les vale madre Nunca te pasó En un evento De así de empresa Que te dice Pásale por acá Para que no lo vean Y si me ven No, es que sorpresa Pues no me conoce nadie Cabrón Puedo pasar aquí Caminando entre todo el mundo La sorpresa va a ser Cuando me presentas a mí Porque esperaban a otro No, no La sorpresa es que Cuando están bailando A ver, momentito Vamos a dejar La pista de baile Porque sigue Un comediante Que traemos de sorpresa Fuera el pinche Madre Cabrón Que nos mande un video Al Whatsapp Oye Apenas el vato Está convenciendo A la secretaria Que si se la quiere coger Y que no Y que la chingada Y le enfrian la morra Porque para un comediante Está bien cabrón Bien cabrón Es mejor que el público Vaya Con toda la intención A un bar A un teatro A ver comedia Esa gente ya va Más predispuesta Pero en un evento privado Está bien cabrón Dicen que el maestro Polo Polo No trabajaba en eventos privados Por eso Por lo mismo Decían No, yo quiero que paguen Un boleto para irme a ver A mí Y que me aguanten Dijo Porque a la hora del hora Yo empiezo a ver Y entonces Ya que se vaya Y que ya córtele Y que no diga esto Y no diga lo otro Dijo Cuando yo me presento En un lugar Van a ver comedia Yo digo lo que me da Mi chingada gana Y así es Porque ya sabe La gente ya está A ti te han dicho Por favor No quiero que digas esto No quiero que digas lo Ay no lo digo Ah que chingada No lo digo No lo digo Una vez fuimos para No me acuerdo A Biaxa De esas De los aviones Nomás no voy a hablar Ni de pilotos Ni de azafatas Lo primero que le dijeron No está bueno Vamos a empezar pelón Tres, cuatro Aldo, chao Ustedes saben El de la azafata Que abrió con eso Estaba cogiendo el piloto Sí Muy buen chiste Ronda De si te ríe chupas Está explicado Sin reacción Ni el que Ni el que lo va a contar ¿Qué va a empezar? Pues si quieren Voy a empezar yo Para Ya Ya Recordarme de uno De uno De uno De lo que me sirvo aquí El tequila El tequila Nosotros tres Vamos a estar Sin reírnos Sí Y si se ríen Pues agarran una Una madre de esas Y le dan Y se hacían un chocito Fíjate que se me haría Más difícil Güey Que nos riéramos La tienen pelada Conmigo No reírse Con el perdón De la palabra De tres Que están pendejos Pero en el buen sentido De la palabra O sea Va a ser bien difícil Ya valió madre Me voy a empezar aquí No, no Pues es una bebida suave Es una bebida suave Es el que te calienta Cabrón Es el tequila Ah Échame todo el pinche El del padrecito Que había tenido Pues Toda su vida En un pueblo De La parroquia Y ya estaba Muy enfermo A punto de morir Y pues Las señoras Como ya sabes De los grupos de iglesia Llevándole Los mejores médicos Este Y ya iban los médicos No Al padre Pues Uno muy maldiciente Dijo Se lo va a cargar Su chingada madre Y ya No, pero como Que no diga eso Que nosotros Toda la vida No, pues ya Ya no hay solución Él ya va Él ya va A entregar El equipo Ya Se lo va a cargar La chingada Y otro doctor Hasta que llevaron Un brujo Un brujo ahí Cerca del pueblo Y dijo El brujo Es que sí Si hay una Una manera Pero él Tendría que tener Sexo Pues vamos a decirle Al padre Padre Ya encontramos Un brujo Pero pues tiene Tendría que tener Sexo No El padre El curio Decía Enfermo Entonces No, como Toda mi vida Con el Con lo del Salivazo Que yo Salivato Ah, del salivato 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 Bueno, salivato El salivazo Pero todavía no acaba El chiste El salivazo No Ya te chingaste Pero todavía no acaba No, por eso Se trata que no te rías No se puede reír En ningún momento La micha Si quieres nomás Yo estoy batallando Me estoy riendo por dentro Es que me equivoqué Nomás me extraigo La panza pelona Del salivato Te depilaste Nomás la panza Eras peluda de la panza Así tenía una novia yo Peludita Nalga de mandril Estaba Él Entonces Dijo Hágalo por nosotras Que el pueblo Lo necesita En la parroquia Bueno, pues Si fuera de esa manera Que ya definitivamente Tiene que tener sexo Tendría que tener Tres Tiene que tener tres Condiciones Las que usted quiera Padre Por favor Hágalo por nosotros Primero de ella Que sea ciega Porque ¿Cómo va a ver Al padre De la parroquia En un momento Carnal De esa manera Con lo del Sabiendo que yo Lo del salivazo Que te comentaba Este Pues le conseguimos Una cieguita Debe de haber Alguna ciega puta Por ahí ¿Verdad? Entonces Este Bueno Y la otra condición Que sea sorda Porque No vaya a ser Que a la mera hora Se me salga A mí Alguna palabra Y que detecte Ah Es el Es el padre Y diciéndole Muévete Mamacita O cosas Que yo pudiera Decir en un momento Dado ¿No? Este así Chiquita Cómetela toda O cosas Que se me puedan Que me puedan Salir Perra 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 Lo que querías Perra Cosas que se me puedan Salir en su momento Este Entonces Este Bueno Pues le conseguimos Y si no consigo Una sorda Pues le tapamos Los pinches oídos Con las madres estas Para que no oiga nada Y dijo Y la tercera Y más importante Señoras a todas La que usted diga Que tengo una chichonzota Grandota Compárselas Es muy difícil Este reto Esta dinámica Yo creo que Para darle un aliento Al comediante Cuando nos queramos Reír Nomás la hacemos así Sin reírnos Así O también así Porque Está bien Nos está gustando Pero estamos Sí güey Porque O sea la gente Van a decir Van a hablar mal de mí Van a decir Por si caigo gordo Van a decir Es hijo de su pinche madre Está con mal el chiste Y este puñeta No se está riendo No no Es una competencia Es un concurso Es una ronda Es un concurso No sé quién se le ocurrió Güey Que si te ríe chupas Si te ríe chupas Yo sí quiero chupar Y no puedo Bueno Uno así Serio El arma que dices Que usan muchos comediantes Que se ríen Para provocar la risa Está prohibida En esta ronda Si te ríe chupas Adelante Alto show Ya Ya Se toparon dos compadres Que tenían tiempo De no verse Compadre ¿Cómo te ha ido De la chingada? Dice ¿Por qué compadres? No hombre Mi pinche vieja Es bien aburrida ¿Cómo? A mí no se me hace aburrida Yo platico con la comadre Y se me hace muy amena Muy cotorra Me dice No güey Bien aburrida Para hacer el amor Dice Compadre No batallé Si yo veo Que mi vieja Está aburrida Le dice el compadre Yo saco la pistola Dos balas al techo Pum pum Pinche vieja Empieza a moverse Con madre Ven compadre Te prestas la pistola Dijo Y a la vieja Dijo No, no mames Así no va el chiste Ya te reíste Yo ni le voy a tomar a este Está con madre Está con madre Reíse A mí me vale madre Yo quiero que se ríen No hay pedo que chupen Se lleva la pistola Del compadre Le dice a su hija Mamacita Le temblaba la voz Casi siempre Cuando uno se calienta Te tembla así la voz Y el labio Labio de aquí abajo Labio 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 Le dice así Con el labio Mi amor Vamos a coger Tengo muchas ganas De coger ¿Qué tienes idiota? ¿Qué tienes estúpido? Sácate de la chingada Estoy lavando Estoy trapeando Estoy preparando la cena Nomás a ti se te ocurre Sácate Dale mi amor Te quiero coger Te quiero hacer un Te quiero hacer un Sácate No quiero No grites Me caliento más Dale mi amor Sácate Sácate Te pago ¿Me pagas? Dame tres mil pesos Ándale La vieja sabía su jale Era puta De esas Que cobran tres Ahorita andan cobrando menos Por la pandemia Saludos Se van a la cama Y ándale cochino Ándale cochino A la hora y 57 minutos De estar haciendo el acto sexual Sé que no me van a creer Más creíble A los tres minutos y medio De estar haciendo el acto Le dice el marido Bien caliente Mamacita Volteate Mamacita Volteate ¿Qué tienes idiota? ¿Cómo que volteate güey? Termina ya que tengo ropa en la lavadora Tengo que secarla Para que no se apeste Ándale mami Ándale mami Volteate Dime qué quieres Te quiero hacer un Perdón que te interrumpa Tenía que sacarla Para que no se apeste La ropa o la riata No La ropa Y ya no Conté esa parte De la secadora También Después la cuento Dale Dale ¿Qué? Ya me acordé Volteate Dale ¿Qué quieres? Termina ya cabrón ¿Qué quieres hacer? Quiero hacer un 69 ¡Guácala! ¡Qué asco! Dame mil más Se ponen los dos En posición de concavo Y convexo Y la vieja aburrida De a madre Hombre El pinche compadre Se desesperó Sacó la pistola Dio los dos balados Al techo ¡Pum! ¡Pum! Y al día siguiente El compadre ¡Compadre! ¿Cómo te fue? Compadre Vas y chingas a tu madre Salió peor ¿Por qué compadre? No pinche vieja Estaba de aburrida ¿Qué güey? Pues estaba haciendo un 69 Y luego Como estaba de aburrida Saqué la pistola Dio los dos balados Al techo ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué crees? ¿Qué? No, a pinche vieja Me zurró Me mordió un huevo Y del clóset Salió un cabrón Con las manos en alto No dispare por favor Señor No dispare Ríjate culero Yo me río Es que no te puede reír No, no Dame uno Yo sí me río Ah, es cierto Sí te reíste A ese padre Está con madre ¿Qué es esto güey? Es un refresco No, no Es un refresco De toronja Con tantita tequila Estoy un cangoso Es un semenop Ah, ok Yo ya Me reí porque ya le tomé Es un refresco de toronja Rancho mix Pues es que yo realmente Chistes de hace un chingo de años Que no contamos Pero hay uno que contaba A mi madre Que en paz descanse O sea, ya te estás justificando Que el chiste no vale Mare Exactamente No, María Está mejor Porque nosotros Nos podemos Exactamente Para que estén relajados Y no haya mucha presión Todo lo haces bien Por favor Con madre Venga Todo Tu mamá contaba chistes Sí, era un desmadre Mi madre Dice que Venía una viejita Ya muy jodida Era muy 85 años Este Ya muy Pero por qué Pero por qué ¿Por qué le estás así Con mi maestro? No, es que tengo así Como que Cuando cuento ese chiste Me da por voltear Así para acá Y vecha madre Todo morón esprieto Ahí un pinche carrito Convertible la viejita Vecha madre Le valió Mare Altos Y coches Que se le atravesaran Y la chinga Iba al casino Wey Desesperada Desesperada O no Dijo Hoy cumplo años Y me van a regalar puntos Ahí Para mi cumpleaños Y la chinga Ahí va la pinche viejita Oye En eso Que viene Una pinche patrulla Echa madre No La viejita Ni lo veía Le valió Le valió Pilinga Todo el pedo Oye En eso Ya El pinche policía Como se dio cuenta Que era una ruquita Dijo Esta vieja caramba No me ve Entonces lo que hizo Fue la rebasó Y más adelante Le cerró el paso Se baja El poli Estaba bien bueno Por cierto Se parecía A los de San Nicolás Morenazos Grandotes Así mamadotes Y con lonjas aquí Ándale Oye Total Se parece Oye ¿Qué pasó señora? ¿Qué pasó? ¿Quién es usted? Soy la policía Soy la ley ¿Qué quiere? Señora Viene hecha madre Se pasó como cinco rojos Y la chingada Y le estoy haciendo señas Y le vale madre ¿Qué pasó? ¿Qué va a cobrar herencia? ¿Qué chingada? Dijo Ya tómate La botella completa Le dice A ver Enséñeme sus papeles No ¿Por qué? ¿Por qué? A ver su licencia No 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 traigo No traigo Su tarjeta de circulación Que no traigo No estoy chingando Ay señor Usted anda bien chueca De a madre Se me hace que me va a tener Que dar una mordida Dijo Pues será una mamada Porque ni placas traigo Cabrón Oye no no mames Yo ya no la voy a tomar Oye que chulada Una vez me cogí una viejita yo De veras Oh que chulada Te lo recomiendo Una viejita wey Una viejita compadre Pero como wey Cuando se empecé Andaba tomado Se la cogió igual Que a una joven ¿Por qué? Con más cuidado Con más cuidadito No te vas a desarmar Pero yo te lo recomiendo Como que sienten Que es su último palo Y le echan un chingo de ganas Burro viejo Que chulada No no A ver mi Roger Me acordé por lo de la placa Que dices que te la quieres quitar Sí con madre Esa vez se quitó ella la placa La que me cogí No sería Maribel No yo no No yo no me da Mi viejo se la chupo Maribel Maribel dijo No Marisol Maribel De volada te apuntas De volada te apuntas tú Me brota la putería A ver vamos a agarrar aire Porque seguimos con el máster Yo no me sentiste Ya estaban Un cabrón echándose unos vinos Unos vinos en la cantina Una barrita así como No tan jodida como esta Una barra bonita De madera Le metieron un poquito de inversión No chingaderas De triple A De triple A y la madre Bueno Estaban en la cantina Lo hacemos por lo liviano Porque lo tenemos que subir Y bajar Ah ok Digo contraten gente Que esté fuerte Porque andan con un pinche Puro pinche jodido Vienes más Puro pinche jodido Deshidratado Deshidratado Llévenlos a desparasitar Este cabrón Le hace falta una desparasitada ya Entonces estaba echándose unos tequilas Y llega un compadre Dijo Compadre Este Necesito hablar con usted Dijo A ver compadre Se da un trago Y había una escupidera Ya ves que las cantinas De antes había para escupir La gente Pinche que tiene Esa costumbre de escupir Dijo Compadre Ándele güey Péstame cinco mil bolas Dijo Que no cabrón Y escupí otra vez Ándele compadre Dijo Mire le voy a prestar No cinco Le voy a prestar diez mil pesos Dijo diez mil Dijo Si nomás que Como en seguro momento No me las va a pagar güey Tiene que darle un traguito Ahí a la escupide Es un chiste cabrón Y ahí escupían todos Todos Le tiene que dar un traguito Aquí a la escupide Un traguito Y le presto diez mil bolas Dijo Ay juez Su pinche madre Diez mil bolas compadre Diez mil lanas Y le presto Y agarró a la pinche El boyota Esa chingada No me lo mami Ah su puta Eso no da risa Ay cabrón Ya como dijo Le dije un traguito Dije es que no le puede Cortar la hebra No Oye chinga Yo con lo imaginativo Que soy güey Yo no aguanté la risa Entonces no se rieron conmigo Yo si me estoy riendo No yo si me reí con todos Para que vean que Mira este es de tronco Que eres bien pedote Aunque no te haya dado risa Me reí adrede Me reí adrede Ahorita que me acordé De que préstame una lana Me gusta mucho uno Que estaba en una raza En un bar Y de atrás de un muro Oye un güey Que decía Compare Y el otro Volteaba y no había nadie Qué pedo güey Le seguía chupando Compare Y volteaba Qué chingada madre Y el ratito Atrás del muro Vio a su compadre Y le decía Ven güey Ven A uno de sus amigos Ven ¿Qué güey? Ven tú No tú ven güey Aquela chingada güey ¿Qué quieres güey? Doy un madreado de lana güey Préstame una feria Ahora con la pandemia güey Préstame una fericita güey No mames Juego compadre Si te escondiste Para pedírmelo Imagínate lo que te vas a esconder Para pagar Mijo De tu pinche madre Un saludo Para toda la raza Para toda la raza Que pidió en la pandemia No, no Que soy yo Que soy yo A todo mundo le pedí Pero estaba Ya no les voy a pagar Ni estén chingando Que les pague No, no está Estuvo gacho el pedo Compadre Pues es que está Estuvo difícil Pero casi siempre les pides Todos tenemos a un amigo O a un compadre Que tiene lana ¿Verdad? Y a veces pierdes la amistad Ya por no pagarle Pero yo sí pago El que salió Mi compadre Fue este ¿Cómo se llama? El señor Que imitaba a Juan Gabriel A Javier Miranda Dijo Y dijo A ver los que me deben Pues ahorita deberían De pagarle a la familia No mames ¿Es en serio? Yo dije ¿Vas a jugar algo? No, sí traigo algo De show de eso Pero yo ahorita Ya me regañaron Ya me regañaron Vamos a calmar con eso ¿Qué hacemos? ¿Me quedan pendientes? Oye Mis patrocinadores Señores Mira Cervecería Mexicana M&M Te voy a platicar Les voy a platicar A ustedes ¿Los chocolates Estos? Bueno Se parece como Los chocolates M&M Pero esta es Cervecería Mexicana M&M Ha de ser Miguel y Martín Los dueños Una mamá Así era Miguel y Martín Algo así se llaman Las dueñas Son mujeres Marisol y Maribel Eso Ay cabrón Te voy a decir Tenemos todas las cervezas Hasta importadas Para cualquier evento especial Que tenga Porque tenemos Los mejores precios En las marcas De Tecate Corona Artesanales Cervezas sin alcohol Tenemos las importadas Al precio Que no se va a creer usted Hasta mejores Que la compañía directa ¿Cómo lo harán? De veras No se roban los trailers Estos cabrones Deben de robar Deben de robar ¿Cómo lo van a hacer? Para dar más barato Que la fábrica Es lo que yo me pregunto Adulterada Le han de echar algo Asombrillada Pero tiene que ser Una cantidad buena O tiene A cualquier Manejamos para Para cantidades pequeñas Para cantidades grandes Si usted tiene un lugar Donde vende cerveza Depósitos Tienda Inclusive en los bares Usted debe de hablar Porque nosotros Compramos en En cantidades Por bodegas De cerveza Las compañías directas Nos dan un precio especial Para que nosotros Poderle dar a usted Un precio bajísimo O sea Agarra bien horcados A los dueños De las cervecerías A las cervecerías Compramos baratas Por ejemplo José Luis Tú que compras cerveza robada Como esta Pues robada Definitivamente De eso no le vamos a poner ya Tenemos sospechas Pero vamos a hacerlo Como que ya Como que es un hecho ¿Pero tú también no vendes A precio robado o no? No, no Yo lo doy a precio normal Porque es donde queda la ganancia Acá huevo Es donde queda la ganancia Usted señor Tiene que tener estos teléfonos Porque si usted tiene una boda Donde iba a ser 40 cartones de cerveza Comuníquese con nosotros En cervecería mexicana M&M Así estamos dados de alta En el Instagram Como C De cervecería C De cervecería C Punto mexicana M Así aparecemos Como en Instagram Cualquiera de estas marcas Créanme que se la vamos a dar Un preciazo Digo yo iba a comprar 40 cartones Y con ustedes Alcancé a comprar 45 Por el precio Ya ve que tenemos Amigos muy borrachos Algunos Yo no Yo nomás ustedes Ya se chingó Somos poquitos Pero de verdad Que De exportación También tenemos Todas estas cervezas De exportación Se las damos A un precio Que no lo va a encontrar En ningún lado Bueno dan tan barato Estos vatos Que exportan la cerveza Así es Importan la cerveza Y luego la exportan A los mismos cabrones Que se las vendieron Más barato Y se apendejan Nomás que cuando Se la compran Va uno Y cuando se las venden Va otro Para pendejarlos Para pendejarlos Para distraer al enemigo Muy bien Señores Hay un teléfono importante Se lo quiero dar Es el 8124-0201-88 Se lo repito 8124-0201-88 Cervecería Mexicana M&M Estamos para servirle Para cualquier evento Y mucho más Si usted tiene un depósito Si usted tiene un bar Como es el caso Que nosotros aquí En Sagar Comedy Bar Siempre vamos Con Cervecería Mexicana M&M Porque nos deja Un margen de ganancia Mucho más amplio Al momento de vender el alcohol Pues cómo no A ustedes Estamos llegándoles Para que nos llamen Nos contacten Y poderles llevar Este servicio De cualquier Marca de cerveza Manejamos Para darle un precio Súper especial Para su evento Para su lugar Para regalar Simplemente ¿Qué tal que? Que dices Oye, mis cuñados Va a cumplir años Le quiero regalar Pero no una camisa Ni nada Le voy a dar tantos cartones De cerveza O para agarrar el pedo Usted solo en su casa Compra cerveza Se pone pedo Así hasta su viaje Se le hace bien buena Toda madre Señora, compres Y su marido Está culerísimo Como es el caso De los señores Ustedes compran Su cerveza Y hasta lo van a ver Guapo al cabrón Claro Mira, Aldo Lo van a ver Con la naricita Respingadita Bonita Con el pito largo Voy a ir con Roger Voy a ir con tu tocayo A ver si me sigues diciendo Me va a dejar así Con el pinche nariz Amputada Con mano Está arriba Agarras el pedo Señora Señora Iba a decir el nombre Pero bueno Dilo, güey A sacar No vas a ver Hasta con el pito grande Fíjate Nomás para que veas, mi amor Y sin lupa Y sin lupa Porque ves que ya suena Ay, mi amor Con la lupa Para emocionarse Sí, no No, a la chingada Las lupas Las vas a tirar, mi amor Con cervecería mexicana M&M No necesita más usted Más que esta información De que nos dé de alta Porque nosotros somos Los sindicados La empresa encargada De distribución De mayoreo Y menudeo De cerveza nacional E internacional Manejamos cualquier tipo De cerveza Nada más cervecería mexicana M&M Denos de alta En Instagram O apunte el teléfono Que le voy a dar nuevamente El 81-24-0201-88 ¿Y cerveza gallo no hay? Cómo no De todas Manejamos todas La que quieras Pero no Esa no la conozco Y la chifre La cerveza más económica Pero ya no puedo hablar yo de más Pero aquí estamos hablando De mucha, mucha calidad También tenemos clientes jodidos Que dicen Quiero la gallo Claro Quiero la gallo ¿Cómo no? Todos los bolsillos Marisol Yo no sabía que eras Coolísima de veras Como hombre Porque me han contado Y me han pasado Oye Y los de cervecería mexicana M&M Una vez me pidieron Cervecería gallo Es que esas cervezas Dieron en tu fiesta Güey No, no, no Perdóname que te diga Pero pura victoria y ultra Victoria y ultra Y botellas de whisky Todos cacaraqueando ese día Qué chingados Bueno Ya llegó despuntada Ya llegó medio pedo Y aún así Con este tipo de cerveza La vas a conseguir Más barata De lo común Cualquier marca En cualquier parte de México En cualquier lugar de México Y de Estados Unidos Nosotros las importamos Pero si usted las quiere Se las exportamos Más barata también A la chinga Aprovechando que tienes Un chingo de gente Como siempre que te está viendo Puedo pedirles algo A tu público Por favor Por favor Por favor Toda la gente Por favor Los esperamos Ahora ¿Dónde estoy? Acá Este 19 de junio Aldo Show Marisol Yo es servidor En prófugos del asilo En la arena Monterrey Yo sé que a Sagar Lo ven miles de millones De gente En los cinco continentes Vénganse para acá No, no A huevo Deja de Una pinche cromada Vale la pena De los asilos 19 de junio A las 9 de la noche Los boletos Están por súper boletos Y están en las taquillas De la arena Y yo les quiero pedir A toda la gente Que nos ve aquí Gracias a la invitación Que nos hizo Sagar Síganos por favor Mira mis redes sociales A huevo Deja aprovecho A huevo Rogelio Ramos Show Hay un especial de comedia En mi canal de YouTube Hay podcast Que vean Aquí tenemos unos podcast Ya grabé podcast Con José Luis Agar Con Aldo Está pendiente con Marisol Pero la he invitado Tres veces Llega tarde Como la chingada No he pedido Es para que me des A ese algo Chiquito Para que me extrañes No te voy a extrañar No te voy a extrañar Nunca en mi pinche vida Pero sí Yo sé que sí Por eso me invitas A todos lados Yo sé Yo sé Fíjate La gente Marisol está Porque es su casa El programa Que transmitimos Los miércoles A las 9 de la noche Se llama La Risa Otros placeres Y Marisol Siempre está invitada La anunciemos O no Porque cuando la anunciemos No va Y cuando no la anunciemos Llega Entonces el mejor Así nos invitamos El pedo de su casa Puede llegar a luego Que le dé su chingada Gana como en su casa Porque es tu casa Carnalá Y ahí siempre llega Y de verdad Aparte Enviciado Quiero decirles una cosa Estoy enviciado Con el chorizo de Marisol Ah cabrón Tiene chorizo No, no, no Permíteme Ya me está creciendo Apenas Déjame decir Marisol Hace un chorizo Marisol tiene un lugar Que vende comida En Monclova Que se llama Puro chile Puro chile Así se llama Pero vende un chorizo Que no es un chorizo Así en bolitas No Es un chorizo en barras De No Ah cabrón No tampoco Es un chorizo Cabezón Chorizo cabezón No, no Envasado De litro Y de medio litro Pero no sabes Que chorizo tan chingón Y estoy enviciado Con el chorizo de Marisol Desde un día Que la vi mear Vayan por favor A toda la gente Vámonos ahí Cuando ustedes dispongan Métanse al canal de YouTube Ahí hay podcast Con los señores Hay un proyecto Que se llama En la intimidad Con Rogelio Ramos Que no escogiendo No, no No, no No, no Platicando cosas Dura poco el programa Dura poquito Yo me lo imagino Me lo imagino Agarrándole las canitas Entonces por favor Para que nos visiten Y aquí Marisol también Tiene un canal de YouTube Chingoncísimo Donde cocina nomás No hombre Fíjate Yo la cocina Todo lo que ella Nos ha ofrecido Nomás tu pinche arroz Culeo Que hiciste ir Feo el pinche arroz Hiciste pinche arroz Mira, ni el staff Se lo tragó Mira, mira Que estos güeyes Se tragan todo Y mira Para que veas Mira, güey Mira Con esa cara de huevona Y de arrastrada ¿Tú crees que cocine? Se levanta a las 2 de la tarde ¿Tú crees que cocine? No, hombre Qué chingado La que cocine es Ibet Su amiga Que ella sí cocina chingo Ay, Ibet Entonces Ella cocina Y ella Un aplauso para Ibet Yo me levanto el cuello No, Ibet Mi restaurante en Monclova Se llama Puro Chile Estamos ubicados en Navarrete 919 entre Juárez y Bravo Colonia El Pueblo La especialidad es un puro chile relleno Desde camarón De molida De picadillo De queso No, de picadillo no Es de papa Con un chingo de zanahoria Y poquita carne No, pendejo Así no es Es papadillo Es papadillo Papadillo De esencia de carne Y un infinito Denle like a la página Por favor De Puro Chile Y mi página ¿Quieres que diga mis redes? Por favor Por lo deseo con todo mi corazón Por favor Todos los seguidores de Zagar Por piedad Váyanse conmigo A chica, chica, chica Camerón Alivianala Suscríbete Dejen a su madre Alivianala Ya chale Zagar A la chingada Váyanse allá conmigo Es Marisol Vázquez Oficial en mi canal de YouTube Se llama Cocinando con Marisol Para que le den like Y se suscriban Yo fui Yo fui cuando recién empezabas Tú fuiste mi padrino Oye Pero hay que hacer una aclaración Y digo yo metiéndome aquí Metiéndome en mi cuchara En lo que está diciendo Marisol Marisol tiene ese canal De Cocinando con Marisol Pero Marisol es una excelente comediante Porque luego la gente puede pensar Sí Oye Ella cocina Y es conductora De un programa de cocina O es chef Que no tiene ni puta madre Pero es una comediante excelente O sea Ni la cuchara sabe agarrarme Para que se hace Déjame Pero como comediante Sí es chingona Ya inscribiéndose en mi canal No nada más van a ver El programa mío De Cocinando Ahí van a ver Toda la serie De videos Pero el Cocinando Es más desmadre Que lo que cocinan Es más en entrevista Como nos haces pasar Un momento agradable De bueno La verdad es que Muy digerible tu programa Yo sigo ahí con mucho gusto No Puede ver Alguien que lo vea Un empresario Ah Cocinando con Marisol Ah pues cotorrea Y ya Y se queda con la idea Pero se tiene que llevar a Ivete Ah güey Se tiene que llevar a Ivete Para cocinar sí Pero para el show No para que diga No es que yo no soy Es ella Ah güey Pero para el show La señora es una garantía La conozco desde hace muchísimo tiempo Y es garantía De un show chingón Muchas gracias Igualmente Marisazos Y qué decir de aquí El señor José Luis Agar Que cada vez que me Ayúdame ¿Qué van a pasar para acá? ¿Sabes qué güey? Yo ya no quiero Cuando me entrevistan Siempre me preguntan ¿Cuál es el comediante Que más va a hacer rir? Ya le voy a cambiar No, no, no le cambies Siempre digo que tú No le cambies Y siempre me dicen Ya mami Le ponle un oxo Y que la chingada Que cromas Ponle chiches O bueno O quítale lonja Me dicen Bien Sácale el veneno Compadre Tú también Por las redes sociales De una vez Así apareces Como Aldo Show Aldo Show Con mayúsculas Y aparte Sarco Entertainment Andele Ahí estamos también ¿Cuánto tardaste En aprenderte En Entertainment? Bueno Ya lo dije una vez Ya no me pidas Que lo vuelva a repetir No, no El güey Se sabe New York Que está terco El pinche viejito ¿Qué güey? Está con madres A ver A la gente Que nos está viendo Este sábado Aldo quiere Que cantemos New York Los tres en inglés ¿Qué chingado Tiene que ver New York Con Monterrey Y nada Y luego en inglés No, porque la cante Es que va a ir Una banda chingona Va a estar bueno ¿Y qué tiene güey? Bueno Cantamos una canción De banda A ver una banda Oye, espérame Antes de que cantes Cervecería mexicana Es su mejor opción Para comprar cerveza Gracias Cervecería mexicana Oye, pues estamos cerrando El programa Pero lo podemos empezar A cerrar con la bohemia Con algo así Cancioncitas Cancioncitas bonitas Algo animoso Compadre Compadre Tú eres experto De banda Lo que usted quiera El tiempo pasa Y no te puedo olvidar ¡Sáquensela! A ti la Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Y aunque trato De olvidarte Cada día Te extraño Más ¡Y estilo banda! Te traigo en mi pensamiento constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día Te extraño más Venga el que sigue Y dice así Las noches sin ti Agrandan mi soledad Será lo único que se te agrande compadre A veces he estado a punto De irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que cada día te extraño más Venga Marisol Venga Marisol Si vieras Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos Te pido a Dios que vuelvas Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Ay chiquito Si vieras Estilo Sinaloa Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios Que vuelvas Que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Ay baboso Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo Les espero que tú Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo De ti ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Compadre Oye, José Luis Yo quiero felicitarte Por este programa Tan exitoso Que tienes De veras Es increíble Como empezó Un programilla Muy pinchurriento Y ahorita Ahorita Se convirtió En una bola De nieve Increíble Es increíble A tantas gentes Que llega Pero porque siempre Hay buena vibra aquí La gente que vio Y aparte El equipo maravilloso Increíble Todos Todos Que almuerzan Comen Desayunan Tragan De Sagar Todos Toda la raza Somos una familia Pirañas Muchos literalmente Porque ya saben Que mis hermanos Siempre están conmigo Todos los hermanos Ahora mis sobrinos Los novios Todos Los novios Del productor Todos maman De la chicha de Sagar Todos ¿No está bien? Son un equipo bueno Es dar y dar Está bien Muy buen pedo Y si no dos tuviera Estaba cabrón Porque le va bien Por todo el equipo Y aparte Como su familia Pues obviamente Están todos Mucho más cuidados Y no cobran Que es algo Que es algo que está Eso está chingoncísimo Eso está chingón Gracias por Puro amor al arte Por eso dije Gracias mamá Por parir a tanto cabrón Que no cobra Descacerado Chingao Qué lindo cabrón Ahorita cantamos Rancheras De banda Pero somos bohemios Para que no somos pendejos Vamos a echarle algo Ahorita cantamos De José José Pero que te parece Que este Decir te quiero Decir amor Esas son caras Espérame Voy a afinar la guitarra Dale Fíjate que se nos ha estado pasando Agradecer y reconocer El apoyo de Global Case Cabrón Es otro pedo Nunca se me va a pasar Porque aparte Siempre tengo Mira donde ves el bar Ahí está Dice Sagar Y siempre está Global Case presente Porque son los que siempre Me apoyan Mandan a los mejores ingenieros Para que todo salga bien Hoy no Hoy no vinieron No como no Mi compadre Es el que siempre Perdón Perdón Carnal Siempre está Siempre está Se oye bien chingón al aire A la tele A lo que tú ¿Qué es el celular? El celular se oye perfectamente bien Aquí no se oye ni madres Le falta volumen Pero allá al aire Sale con madre De repente oye la gente Que dice Monitor y todo Pero es algo para acá Porque ellos Ya está cuidado Todo lo que sale al aire Pero de repente El retorno Que le llamamos nosotros Retorno Están descacerados Están viendo porno Ahora compadre Si se besan De repente entre ellos Pero son No se tardan mucho Se dan besitos Y le doy Ah otra vez Espérame Al jale Se agarran sus bolillas Y así De chuponcito Porque no la agarran así Sino así como cariñosos Cochinos Qué lindo cabrón Yo quiero aprovechar Para mandar un saludo Para Montevelo Espérame güey No, no las bolillas No Montevelo me acaba De regalar esta guitarrona Gracias Montevelo Lo mejor en instrumentos musicales Cables Este Todo Todo lo musical Quitarras, acordeones Lo que quieras Madero y Zaragoza 81, 83, 74, 6, 6, 40 Los mejores precios En todo México Ahí están en Montevelo En Zaragoza En Zaragoza Zaragoza y Madero Y Madero Ay mucha puta ¿Para qué lado sirve? En la tarde güey A las 7 ya cierran A las 7 cierran Con lo que se ahorran De comprar los instrumentos Una mamadilla de cualquier putita Pero a las 7 cierran Si no traes mucho presupuesto Pues un hotit Claro Hay putitas y todo ¿Para qué tío que no hay table? Pero tú O sea que asco Vas a comer Un filete de res Con pelos Ah, dice Hugo Que si Montevelo Una guitarrita Para que me acompañe Hugo, mi carnal Claro, claro No toca, Hugo Casi no Qué chingado Ahí le anda prendiendo Ahí le anda prendiendo Mi carnal Toca muy bonito Este Hugo Sí, claro ¿En qué tono Viene siendo esa? Este Vamos a cantarla Vas a cantarla ¿Quién quiere ser mi amante? No, la vamos a cantar ¿No? Ok Decir te quiero Decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nace Solo palabras blancas Preguntas y respuestas Llenas de esperanzas Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi pica lleno Es bonito sufrir Llorar o morir Por ese alguien Ahora sí, si es preciso sufrir Si es preciso sufrir Llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante 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 Dega Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si tú quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Por ser alguien Vivir o morir, vivir o morir Solo por alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si tú quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Solo por alguien Ya, picadillo, ya se acabó ¡Bien! ¡Qué bárbaro! Camilo Sexto y mamá Sexta La señora, la señora con todo respeto Y la mamá, tu pollillo, tu popota madre ¡Qué lindos carones! Vamos a buscar una canción cerradora, señores Para, no sin antes decirle que el sábado vamos a estar con ustedes Eso, por favor Se hizo A todos los miles de millones de la gente que nos está viendo Sábado, 19 de junio, 9 de la noche En la Monterrey Aldo Show, Marisol Y un servidor en Prófugo del Asilo Prófugo del Asilo Ahí los esperamos En la de la Monterrey El 19 de junio Vayan a comprar sus boletos Pero ya Es una cita, ya Ya es un hecho, señores Ahí nos vamos a ver todos Vamos a cantar, a bromear A todo A oír todo su show formal Porque lo que hicimos ahorita fue una plática Es un cotorreo Pero su show formal ahí lo van a ver Claro que sí Nada más en ese escenario tan importante Que es la Arena Monterrey Me da mucho gusto Y me va a dar mucho más gusto verlos ahí triunfando Porque se lo merecen A nosotros nos va a dar gusto tener lleno ese escenario Ese monstruo Eso es un hecho, vas a ver La gente se va a dar cita Porque es un espectáculo único Que lo van a ver aquí en Monterrey Toda la gente que anda de vacaciones También aquí en Monterrey Y ahí los vamos a esperar en la Arena Monterrey Sí ¿Qué canción? ¿Ya pensaron en una cerradora? Si quieren ranchera Claro, claro O si quieren balada Sé que la tristeza te puede enanar Calma, calma, calma Este Está chingona la canción Pero Sé que la tristeza Está chingona la canción Pero hace falta Chucu, chucu Pues saca tu banda Chinga A ese día va a estar la banda ahí Con batucada Y por cierto Tenemos que dar un ensayo Ya faltan cuatro días Tenemos que dar No, otra canción Yo me acoplo Yo me acoplo A lo que quieran cantar O sea, yo estoy Yo también me acomodo A lo que caiga Yo soy muy Te acomodas La rola tuya Tuya y media rola Pero que también mi compadre Porque lo estamos comprometiendo Aquí con la lira Yo los acompaño Sin pedo Pero sí, sí Ya dijo que te sigue Hasta donde te eches Y cuando te eches Te echa Chinga Vámonos Empezamos Aldo Show Media canción De alguna Sabrosona Para toda la gente Que se ha conectado Muchísimas gracias Todo pasa Y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre al andar Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres Mi canción Yo amo Los mundos sutiles Ingravidos Y gentiles Como pompas De jabón Me gusta verlos Pintarse De sol y grana Al volar Bajo al cielo azul Temblar Súbitamente Y quebrarse Nunca perseguí La gloria Caminante No hay camino Se hace camino Al andar Al andar Se hace camino Y al volver La vista atrás Se ha de volver La senda Que nunca se ha de volver A pisar Caminante Son tus huellas El camino Y nada más Hace algún tiempo En ese lugar Aleluya hermano Aleluya Donde los bosques Se visten Despido Se oyó la voz De un poeta Gritar Caminante No hay camino Se hace camino Al andar Golpe a golpe Beso a verso Golpe a golpe Beso a verso Golpe a golpe Verso a verso Golpe a golpe Golpe a golpe Golpe a golpe Beso a verso ¡Qué bárbaro! ¡Gracias! Escoge una Mi sombra Por la avenida Mis pasos Se pierden Entre tanta gente Busco una puerta Una salida Donde con vida Han pasado Presente De pronto me paro ¡Venga! De pronto me paro Alguien me observa Levanto la vista Y me encuentro Con ella ¡Dale Marisol! Y ahí está ¡Soplásela! Cabrón Ahí está Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Una mañana Fía llegó Carlos III Con aire simple Se quitó el sombrero Muy lentamente Bajó de su caballo Le dijo azul La cayó Y ahí está Ahí está Ahí está Y ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Lanceros con casacas Bonarcas de otras tierras Fanfarrones que llegan Inventando la guerra Y listos que persisten Bajo el no pasará El sueño eterno Como viene Se va Y ahí está Ahí está La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Todos los tiranos se abrazan como hermanos Siguiendo a la gente Los tiranos se abrazan como hermanos Los tiranos se abrazan como hermanos Exhibiendo a la gente Sus cargas indecentes Manadas de vagantes Doscientos estudiantes Doscientos estudiantes inician la revuelta Son los años sesenta Y ahí está Y ahí está Ahí está Ahí está Venga La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Ándale Marisol Yo te la soplo A ver La letra Me miro de frente Y me paro en sus ojos Sus arcos me vigilan Sus arcos me vigilan Su sombra me acompaña Su sombra me acompaña No hombre Si no güey Intento esconderme Intento esconderme Espérame Espérame No me la sé Espérame No madre No me metes en pedos Su sombra me acompaña Intento esconderme Nadie le engaña Toda la vida pasa Por su mirada Las palmas Mírala 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 La puerta de Alcalá Mírala 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 La puerta de Alcalá Mírala 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 Es este sábado Ya señores Esto fue una probadita Nada más Allá los van a ver Completamente a todos Con su show completo Más de tres horas De buen humor Es este sábado Ya La arena Monterrey Batallando Olvidándosele las letras Y todo Escuchen Aldo Chorro Rogelio Ramos Marisol Vásquez Y el próximo martes Aquí nos vemos El punto de las nueve Con el mismo cagadero Sacarte del bar ¡Bien! ¡Bravo! 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 Para todos vacilamos un montón Y sacar desde el mal La garantía del buen humor Si te ríes chupas Te van a decir ¿Cómo?